Chicos, se la yo... Eh, bienvenidos a Red Flag. Por primera vez en la vida, nadie dice nada, no se había entregado en punto. ¿Qué pasó? Hubo problemas técnicos. No voy a decir que fue un cumple del toro porque se pone mal. No, no, no. Pero fue un culpa del toro. Porque es mentira, no es culpa mía. No, no, no. La culpa es el toro. No me van a hacer cargo del toro. Está re caliente el toro. En el medio... Escuchen esto, nosotros estamos acá, divirtiéndonos, haciendo un vivo, tratando de que este momento sea lo más o menos posible. Es un garrón tener un problema técnico. En un momento, viramos la cabeza todos hacia el lado donde está producción. Está el Hugo, Ulicaro, el Kiara, que está en casa. Por favor, ponchá para este lado. Todos los, gracias. Está bien, está saliendo cositas todavía. Y en lo que vemos, las sillas del Kiara, el cámara lenta, ir saliendo del plano. No del plano de cámara, sino del plano de la vida. Son peligrosas las sillas con rueditas, ¿eh? Básicamente. Son peligrosas. ¿Quién hizo esto, chicos? ¿Quién hizo así? Y se... Se cayó el piso. ¿Saben qué? ¿Qué pasó? Yo sé lo que pasó porque vi todo. ¿Qué pasó? Ella empezó a squirtear. Y entonces se rebaló con el propio juicio. Ya es muy rápido para taparme en un clip, la puta madre. Es muy rápido ya. Porque acabamos de arrancar. No podemos romper así. ¿Eh? Contó acá que es squirtera. Esa es squirtera vieja. Justo mirá, ese día lo vi. O sea, justo ese día, esa parte la vi. No, no, y es verdad que no... O sea, me voy a sumar acá lo que dijo mi amigo Franco. Moria Kazan también es, ¿eh? Sí. Moria tiene toda la pinta de squirtear. Pero lo que hizo fue muy loco porque le hizo... El squirt le hizo un poco como de motor. Ajá. Bueno. Chicos, antes que arranquemos con la noche de ayer, porque ya sé por dónde viene todo esto. Uy. Estoy teniendo imágenes. Les voy a hacer una sola seña que me acuerdo de ayer. El hugo. Hizo risa y murió. ¿Qué pasó, no? El hugo ayer. No, pero... Pará. Ahora arrancamos. Le contamos a la gente, vamos a poner un poco de contexto. Sí. No sé que iba a estar Fran ayer. ¿No viniste? ¿A dónde? A la comida de red flag. Me dolió. ¿Sabés qué? En un momento... No fue de red flag, pará. No, no fue de red flag, ¿eh? No fue de red flag. En un momento vi una historia que le puso acá red flag y estaba hasta de este Santi y de Bilkinis y dije, ah, bueno. Sí, es que estaba Santi ahí en bikini o bikini. Y dije, claro. No, es contra mí. Es un buen personaje, Santi y Bilkinis. Sí, es que... Que venga vos en bikini. Con estadísticas, con estadísticas. Yo el primer día que vine dije, me están robando la guita. Podría venir una copia de Santi y Bilkinis. Ah, bikiniis. Pero, pero, como choto, medio... Con estadísticas, muy tuchas. Tiene que entrar con un tema de Marama de Rombay, bien de verano. Santi y Bilkinis. Y entra con una bikini vina, pero era... Bueno, como nuestra intro. Me gusta. Bueno. ¿Podemos producir una masha? Sí. ¿Se pasa que viene, viene Santi y biquini? Usa bikini, no en teniza, claro. Sí, y habla de la tecnología. Claro. Pero barata, barata. Sí, la tecnología barata, sí. Bueno, antes que hablemos de anoche, quiero contarles lo que me acaba de pasar en el auto. Hace tres días que vengo sintiendo olor feo adentro del auto. Tipo, como... Dije, debe ser del tema del rescate, los perros que estaban sucios y toda la bola. Entonces, bueno, dije, ya voy a lavar el auto. Hoy me subo. Y mucho. Y mucho, ¿qué? Mucho, muy fuerte. Hoy me subo y estaba el olor muy fuerte. Como... Entonces, digo, ¿cómo puede ser? Ya pasaron como cuatro días que fui al allanamiento y toda la bola. No puede ser. Estaciono el auto cuando llego acá y me pongo a revisar. Uy, yo paraba porque hace cuatro días no vi el programa. Allanamiento me sonó a ella entrando a Lanús, a una casilla. Bueno, Pompeya, más o menos. Tipo... Pero no, no fui yo, la policía. La policía, sí. La policía, rescatar perros. Pensé que ha sido como ese testigo, viste, que va con la policía. No, no, no. Un allanamiento de perros que, nada, no importa. Ok. Todo día te lo cuento, si querés. Y... Voy a hacer uso de mi segundo mate mientras contás. Bien. Y pongo las cosas, porque mi auto es parte de mi vida y es mi ropero. Debe estar hecho un quilombo. Es mi ropero. Entonces pasé unas cosas atrás, ropa que tenía, y de repente encuentro una bolsita que digo, mmm, rari. Y la bolsita tenía dos atados de rúcula podridos. Ah, ahí estaba la explicación. Nunca pensé que eso podría llegar a dar feo olor igual. A mí me pasó lo mío, pero con una banana. ¿Podría que dejé abajo el asiento del auto durante, como vos te acordás? Mucho tiempo, sí, sí. ¿Me excusas? A ver, Hugo. Porque sí, está. Ah, porque vos le limpiás el auto. Te regalaste, ¿verdad? Te regalaste, Hugo. Te regalaste, Hugo. Te regalaste, Hugo. Te regalaste el video, boludo. Ahí pasó con un huevo. Y fue muy extraño porque estaba en el maple de huevos. Y estaba... Rodrí, roto. No, claro, estaba roto, pero abajo. Arriba, o sea, en el iceberg, lo de arriba. Sí, pero se veía bien. Estaba impecable. Y un día digo, qué olor que hay en esta cocina, no sé qué, no sé qué. Y un día fui a ir a buscar el... El culpable. El meollo, claro, el culpable. Y empecé a levantar huevo por huevo, claro. Había uno que estaba mitad podrido, mitad impecable. Y no es una buena... Y había un olor. No es una buena analogía de las redes sociales. A veces vemos el lado lindo del huevo del otro. Pensamos que tiene una vida impecable, pero hay que levantar el huevo. Mirá cómo se puso profundo. Hay que levantar el huevo y ver qué hay del otro lado. Allá nos invitó a Spotify Argentina a una comida. Sí. A los chicos por Red Flag. A ustedes. A mí no me invitan. No nos invitan. Me dijo que ya me invitó a los mejores creadores del momento. Y Fran, boludo, la rompe. Sí. Sí, pero por ahí no hace algo en Spotify, amigo. Estoy en mi prime. Están youtuber. Sí, en mi prime. Hacen tu prime, estoy de acuerdo. Estoy en mi prime. Ah, es verdad que así. Hoy viene bien vestido. Sí. ¿Le gusta? Sí, mirá. Aparte tiene un look piola de... Yo no entiendo por qué no hacen presentación de looks ustedes que se dicen tan hermosos siempre. Es verdad, pero... Espera, pará, vamos a... ¿Podemos hacerlo todos? Sí, podemos. Otra recas. Inicialo. ¿Por qué pone cara de... Cara de botero. Ahí va. ¡Opa! ¡Uh! Más atrás y se ve la zapa, la de borcelos. Pará, contanos. Contanos. Bueno, traje una remera a los amigos de Billion6, amigo de la casa. Buenas remeras. Unos accesorios de Kratos, que eran entre el mundo Kratos. ¡Ah! Gracias. Gracias. Bien. ¿Sabías que con el código Gregorio, con la I, la O, con el número 10, tenés un 10% de descuento en todas tus compras? Ah, vos también te estás pagando. Y después me traje, bueno, un cargo que encontré ahí en casa, que en realidad era Jin y luego, bueno, lo transformé en cargo. ¿Cómo dijiste? Y después las botas, que bueno, eran unas toppers y las transformé en borcegos. Las medias son de Silvana, obvio. Como siempre. Y como siempre, y los boxers de mi primo Tony, que tiene un emprendimiento en Villaluro. Ok, perfecto. Estás muy fachero. Estás muy fachero. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tranzo? Estás muy lindo. No, ¿estás tú? Sí, sí, eso. Dale, ¿tranzo? Dale, ¿tranzo? Todo lo que dijo? Este outfit se pone todo junto. Vamos a dejar pasar eso. Vamos a dejarlo pasar. Tremendo. Me compré todo en el mismo lugar y para usarlo con esta ropa, tipo, no me lo puse con otra ropa. A ver. Un pantalón cargo de Zara Bayrubi. ¿Qué antes? Que es un diseñador europeo. ¿No era un jean eso antes? Antes esto era una bermuda. ¿Bermuda? Sí, bermuda, esas cortitas. ¿Para, y vos se puede abrir ese? Es como esos... No, parece que se hace bermuda, pero no. Es tipo táctico, se le dice. De diseño. Las zapatillas son de Zara Bayrubi, que también me gustan mucho porque tiene una suela alta, entonces me levanta dos cementritos. Muy bien. Me sirve. El busito de Zara Bayrubi. Ah, mirá, es todo muy lindo. Es todo muy lindo porque es tipo bastante crop. Y boxy. ¿Bastante qué? Es crop. Es crop. Es crop. Es crop de cintura, no es que me llegue hasta acá abajo. ¿Remera dentro del pantalón? Remera dentro del pantalón porque no me gusta que se vea por abajo. Bien. Entonces prefiero, como me gusta, para mí ahora lo que se viene... Para Francia sabe mucho de posta. Yo estoy un poco adelantado. Sí, obvio. Cuando toda la gente se vestía más over, con todo gigante, cuando nadie se vestía así, yo me vestía más así. Y ahora para mí la posta se llaman las proporciones. Bien. El tema de la remera muy over lo que hace es que te corta las piernas, boludo. Entonces vos sos un tipo alto. Con la capucha es como un duende que habla de moda. Vos sos un tipo alto y a vos no te perjudica. Podés criticarme igual, tranquilamente. A mí, como me gusta mucho más que se marque, ves, usar un cuarto de lo que es la parte de arriba y que tres cuartos ocupe la parte de abajo para que se genere como el efecto de un poco más de altura. Se genera más como la caja del cuerpo. Sí, se está viniendo mucho de todo lo que es boxy fit y más crop, las prendas. De hecho, estoy cortando casi todas mis remeras. Eso no está muy bien. Tengo una duda. ¿Vuelve el chupín? No, el chupín nunca se fue. Eso es un mito. Es un mito. La mayoría de la gente sigue usando chupín. De hecho, si ven en la foto de Instagram ayer de Red Flag, creo, tiene un chupín. Vas a banana, el 90% de banana tiene chupín. Volvió el chupín ancho, pero que para mí hace rato queda mucho mejor. Pasa que la gente no está acostumbrada y no se anima. No es chupín, no es recto. Eso es chupín, no es recto. Pero yo tengo las... Te juro por Dios. Pasa que a vos un chupín te queda recto. Pedro, esperá tu momento de mostrar el look. Sí, boludo, pará. Esperá tu momento. Esperá tu momento. Es el de Franza. Esperá tu momento. Gregorio Rosselló. Gregorio Rosselló. ¿Por qué Gregorio se vino tan pintón? Sí, sí, sí. No, no sé. ¿A dónde vas después? ¿A dónde vas después? ¿O de dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde viene antes? ¿Dormiste solito ayer, Gregorio? Sí, dormí refumado hasta la médula más solo que la mierda. Mandando un montón de cosas al grupo hasta que nadie más contestó y me quedé solo con el toro y dije listo. Ya hubo un momento en que dije, oh, basta, Gregorio. Basta. No, yo no podía hablar. Ahora le hablamos eso. Las zapatillas son de Adidas by Bad Bunny. Ajá. Ah. El pantalón de Benzimon. El pantalón era un microondas. Era un microondas. Sí, era un microondas. ¿Ese tiene para descongelar? Sí, tenía de todo. Pero no lo venía usando mucho y estaba corto de lompas y bueno. Wow. Hice una cosita y lo convertí en lompa. Ahora, si vos le metés una milanesa en el bolsillo. Sobo. No, te sale nueva. Y después, esto también es de Sara, igual que... Sobre camisa. Esto es Sara by Sara. By Sara. Sobre camisa se llama eso. Sobre camisa. Sí. Está buena, me gusta. No sé cómo se llama. ¿Saben cuándo? Esto lo usé una sola vez, hablando de Frantzo, que sabe cuando usan las cosas. Lo traje el día del programa de Wanda Nara. ¿Se acuerdan? Y como Eclipse hizo mega archiviral, no lo pude usar nunca más. Ah, lo cual lo recuerdo, esa te la compraste en París. Me la compré en París, es verdad. No me acuerdo porque la mostraste en París. Che, Frantzo, ¿no se llama camisaco eso o no? Sí, pero se le dice sobre camisa también. Te pregunto para saber, gracias. ¿Por qué? Camisaco, sobre camisa. ¿Y por qué va a tener una temera? Es como medio una camperita, pero no llega a ser una camperita. ¿Pero no debería ser sobre remera? Pero camiseta le dicen afuera a la remera. Y abajo, que estoy volviendo a hacerle un caso un poquito, tenés a Frantzo. Ah. Volví a usar como las remeras más chicas, volví un poquito al regular. Pero hay que aprovechar que estás laburando el lobo. Claro. Ah, pa. Quedó chico para el coso, le pido unas disculpas a Aguito de Kratos, quizás no elegí la joya ideal para el día. ¿Por qué? Porque me quedó un poquito fuerte en el cuello que estás... Estás hermoso, Grego. Estás divino. Bueno, chicos, disfruto mucho venir acá con ustedes y contar estas cosas. Para mí, Grego, te tiro un tip. La remera chica va con el pantalón ancho. Ancho, ok. Yo porque sabía que eso iba ahí y no me gusta, no me iba a sacar nunca esto y no me gusta, que quede grande la remera abajo. Banco, banco. ¿Está bien, amigo? Yo aprendo mucho de Frantzo. Bueno, Manu, guíale. A ver, Manu. Manu, guíale. Con un ruso de clutch, Manu. Sí, yo creo que es la persona que más dijo el ruso de clutch. Contanos, Manu, ¿qué traes hoy? Mirá el pantalón de Manu, me gusta. ¡Cacha! Medio Oxford. No, el micrófono. Ahí está. Bueno, tengo un pantalón de rad que es como... No sé cómo se le llama esto. Es medio Oxford, ¿o no? Sí, me gustan mucho, ¿eh? Con tajos. Unas zapas de puma. ¡Facha! Rositas. ¿De dónde las medias? ¿De dónde las medias? De puma también. Silvana, ¿cómo se llama? ¿Qué eran las medias antes? ¿Qué? Silvana. Bueno, tengo un buce de clutch que me encanta. ¡Ay, qué bien! Divino. Bien, para una onda más relajada. Sí, estoy tranquilo. No, pero me gusta. ¿Sí? Está facha, Manu, ¿eh? Y la remera abajo... Rosa como las zapas también, mirá. ¡Facha! Le subiste un carrusel con esa remera. Ayer estaba muy fachera, Manu. Cayó ahí con un gambulán, una remerita de fútbol. Gambulán me tiró, yo tipo... Bueno, intentaba mal a Manu ayer yo, sí. ¿Cómo? ¿Eh? Nada, vamos a hablar de ayer. No, sí, sí, vamos a hablar de ayer. Vamos a hablar un poco ayer. Sí, bueno, estuvo bueno este momento de luz. Propuesto por el... Bien, Frank. Proponido por... Proponido. Proponido por Fango. Proponiciado. Yo quería ver a Lugo. Morido. ¿Cómo? Morido, a ser, sí, sí. Ayer, bueno, fuimos esta comida, la pasamos bien. Pasó algo, voy a arrancar por el final. Bueno, ustedes. Algo muy cursi que le mandó un mensaje, que fuimos nosotros. Le mandó un mensaje al grupo ayer de que realmente al principio pasaba con Resta que hacíamos juntadas un poco para que se genere el vínculo porque era importante para el programa. Ayer sentí que eso ya está full generado y que era un grupo de amigos no forzando nada y nos reímos mucho, ya había mucho código entre nosotros. Bueno, aparte que ligamos a Frank Gómez, estuvo buenísimo. Menos yo. ¿Qué? Menos yo que no pude irte. La próxima venís. La próxima venís. Hablamos con Santi en casa. Te quedaste con Milinkis. Sí. Estuvimos ahí en casa viendo con una rabia las historias. Re embroncadas, ¿no? Sí, hablamos con el chat GTPT. Le preguntaron por qué no nos invitaron. No, Santi es bastante enfermo con eso, todo. ¿Qué puedo comer? Le poné al chat. No, Santi tremendo. Es tremendo. No se ve que digan tanto vínculo ustedes dos. Tenemos. ¿Sí? Hay algo entre los columnistas de Resta que sería con Dami Nakachi, el de que habla de cine. También. ¿Y qué? ¿Se juntan a hacer qué? Sí, nos juntamos con él y con Vagini. Vagini. Y le cambia, le decida a todos. A todos. Vagini, bikini y... Vagini, bikini. Y yo... Y Nakachi. Y Nakachi. Sí. Y creo que ninguno más. Ninguno más. No. Sí. Bien. Bien. Vos liderás el grupo, digamos. Estamos armando el sindicato. Bien. Y columnistas de Red Flag si nos pasan por encima. Sí. Van a un evento de Spotify y no me mandan ni medio mensaje. Ayer, ¿sabés? Tuve al borde de la depresión grande ayer. Mientras ustedes estaban drogándose en un evento. No. ¿Cómo? No, no. Se lo drogó. No, no. ¿Cómo? No, pero en serio. Me preocupa, tenía los ojos rojos. ¿Qué? Estabas en Narnia. En un momento, amiga, te... Pará, esto es verdad. Esto es real, perdón. Esto es genial. Escuchen esto. Juan Uriere tenía colgado su iPhone. Con unas dos tiras. Sí, sí. Fue espectacular. Muy obvia de que son dos tiras teniendo tu iPhone. Estaba sentado así. Como la gente. No, iba a decir una gana. Sí. Estaba con el celu colgando. Y estaba hablando, medio ruta. Y de golpe hace... No, se levanta, se levanta. Se levanta para parar y como que flashea que se le cae el celu. Y nunca entendió que lo tenía colgando. No se iba a caer. Es que a veces lo tengo colgando y a veces no. Y es que levita. No, pero por ahí lo agarraba. Y se caía el piso y se rompía. Está bien, está bien. ¿Te pasó? Yo en un momento pregunté. Che, ¿alguien tiene? Me dijo, no, ya lo fumamos todo. Me dijo Manu. Así tipo con esa voz. Así te dijo. ¡Clegate tarde, pa! Solo unos mentirosos. Nos divertimos mucho el Hugo. La chimenea vial le pongo haciéndose. Y no, y el Huguito que es un pibe que fuma y sale del chat totalmente. Ah, sí. A Huguito se la paga la tele. Se la paga la tele. Una competencia con Manu que le gané, aclaramente. Sí, sí. Tiene cara de ganar. Una competencia. ¿Quién era más fumón de los? ¿Quién viste cuando está fumado? Que medio que haces esa de Manu. Sí. ¿Quién pifió a más veces? Arrancó muy bien el primer tiempo el Huguito. Un 3-0. 2-1. 2-1. Pasa que. El Huguito ya viene con su predeterminado de que fumó porro. Parece que fumó porro a las 10 de la mañana, un martes. Imaginate fumado. No me quiero imaginar en realidad. No, sale del chat mal, eh. Sale del chat. No puede participar. Yo participo. Es verdad eso. Y de manera espectacular. Quiero decir eso. No es un palo la versión fumada, Manu. A mí me hace mierda. Igualmente el Hugo se llevó la noche con un par de anécdotas. Sí. Bueno, el Hugo ayer, podemos decir, no lo quería contar yo, podés contar los dos, Fransos, que detuvo una mentira. Detuvo en vivo y en directo una mentira. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué? Que en un momento Hugo estábamos hablando de nada, de salir, viste, de Grego siempre habla de señoritas y cosas así. No, no, jamás. Y entonces el Hugo empezó a decir, ya se fue nervioso. Y a él le importa conectar, que si no conecta, generalmente no culea. No, fue peor. La frase textual que yo escucho es, no, yo la verdad que hoy en día, en una primera cita, porque después entiendo que para un noviazgo, en una primera cita, yo lo que estoy buscando es una buena charla. Cuando escucho esa frase, yo lo que estoy buscando es una buena charla. Grego al segundo se levantó y dijo, mentira, me estoy mintiendo. Empezó a gritar, les está mintiendo, les está mintiendo. Porque a mí no me puede mentir, porque lo conozco mucho. Mirá, qué lindo suena, busco una buena charla. Sí, es que la debe tener esa frase. Escribió un poema en el aire. Una buena conversación. Una buena conversación, algo así fue, te lo juro, por Dios. Una buena charla. No, no se gusta, eh. Lo debe tener en el perfil de Tinder. Claro, pero, perdón, pero para perfil de Tinder es buenardo. ¿O no? Banco, sí. Busco una buena charla, un cálido brazo y unas de casas. Igual se escuchó, se escuchó. Yo no me puedo defender, pero yo no me acuerdo mucho. Fuera de juego totalmente. No me puedo defender, porque no me acuerdo mucho. Igual ayer Grego, diciéndole, ¡Miente! Yo también estaba nula, eh. Creo que fue la primera vez que Grego sintió ese poder de que no era él al cual lo estaban acusando. No, porque a mí me expone todos los días acá este culiado. ¿Y vos a mí? No, y vos. Tengo que darte de vuelta a la situación. Sí, bueno, puede ser, pero me expone seguido, y yo lo escuché decir esa frase, y ahí pará. Y fue mejor todavía, porque le digo, dice, se enoja, luego, decime una, decime una. Y le digo, la que saliste la semana pasada. Y luego hace, bueno. Ahí justo me agarraste, dice, la única que dije. Pará. Encime, sin vuelta saliste por la charla. Bueno, bueno, con eso fue eso. Y fue hace siete días atrás encima, estaba re fresca. ¿En cuál fue que hizo así para abajo? No, la de la chica que le preguntó cosas. Pero hablemos las de Manu. ¿Qué? Hablamos de las de Manu. Yo quiero la palabra de Gaspi. Gaspi fue parte de Red Track. ¿Cómo la pasaste con este grupo humano? Porque los de antes que nadie, pará, los de antes que nadie son personas que se acuestan muy temprano, entonces Gaspi se quedó con nosotros. Yo pedí adopción. Y me adoptaron muy bien. A la Gaspi le gusta la noche, eh. Sí, le gusta la noche. Yo no salgo, pero lo veo en todas las historias nocturnas. Pero ayer entendí que de verdad es un tipo que disfruta la noche. Claro. Lo hice, tocó el tema muy bien. Quisimos justificarlo porque pensamos que era más chico. Dijimos, bueno, es chico. ¿Cuántos años tenés? 29. Ah, no, no es tan chico. O sea, le gusta la noche. Está bien. Pará, es un muchacho talentoso. Está expuesto en los medios. Hace una facha bárbara. Y le gusta tomar unos drinks. Está muy bien. Está perfecto. Y le gustan las luces y el humo. Le gusta el luces y el humo. Le gustan la cortina. Yo ayer le dije esa frase. Y le gustan los lásers, ¿entendés? Le suben las endorfinas. Esa es de él igual, pero me sumo, me sumo. Yo con mucho miedo dije la frase. Le dije yo, cuando entro a un boliche, esos primeros tres pasos que doy para mí son la felicidad. Esperando que me caiga una crítica feroz. Y al lado mío está Gaspi que dice, pero claro. Eso me refiero. Compañero, gracias abrazo. Sí, nos abrazamos. Ayer dijo, y sí que África no está abierto, porque si no... ¿Vos cómo te llevas con la noche, Fran? Estoy medio retirado, pero porque nunca me hallé tanto en la noche. A ver, tuve una época cuando era más joven que me encantaba, pero porque me sentía cómodo a los lugares que iba. Y después más de grande dejé de encontrar esos sitios. O sea, me divierte ir a la Bresca tanto, pero ya empiezo a sentir mucho más el post, el acostarme tarde. Me divierte mucho más alcoholizarme en una propiedad privada con amigos. Ok. Pero por escándalo, entonces estoy como más en esa. Banco, banco. Y ahora que vivo en una casa, aplico bastante esa... Sos de quedarte mucho en casa. Sí, hago asado. Bueno, por el viernes hacemos eso. Están super invitados. Listo. Hacemos asado previa. Uy, boludo, me sirve. De hecho, hay un asado de mañana que me acabo de acordar programado en mi casa. O sea, que pueden sumarse al asado de mañana. Pará, mañana es viernes. Mañana es viernes, es asado de mi casa. Están invitados. Los invitamos a Bikinis. ¿Vienes Bikinis? A Bilinguis. ¿Vienes Bilinguis? Lo peor es que tengo miedo que esté viendo el programa en la casa y diciendo, ¿Quién es este pelotudo que está diciendo mal nombre? ¿Este maleducado? Así que Santi va a la mejor. O sea, me pareces un capo. De hecho, te sigo en Instagram. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos grandes invitados. Hoy viene... ¿Quién viene? Yo no tuve la posibilidad de verla porque puse el baño. Puse el baño. Me dijeron que ya estaba afuera, ¿puede ser, Huguito? Está llegando. Porque yo estoy para recibirla dentro de poco. Tengo ganas de escucharla en un rato. No sé cuántas ganas tiene Carla. Ni no tengo ni idea. Me miraba a mí como si fuese... ¿Habrá dormido Carla anoche? ¿Vos no la conocés? ¿Cómo? ¿Habrá dormido Carla anoche? Yo sé que está... Bueno, yo... Es un contacto que conocí yo en redes sociales. Sí. Y está muy flasheada con esta oportunidad. La verdad que no... No puedo... ¿Qué pasa? Ah, va al tercero. Ah, al tercero. No, no. Ustedes ignórenlo. No pasa nada. No la empecé a seguir en Instagram. ¿Le subieron una historia como de que venía y eso? ¿O ella subió algo? Porque sé que le gusta mucho, Lucía. Carla es un astrolo en Instagram. Solo tiene Facebook. ¿Le cerraron en Instagram a Carla? Le cerraron en Instagram. Estaría bueno que suba como una... Para la próxima que venga, que suba una historia antes de venir. Como emocionada. Y después la podemos ver acá. La podemos ver acá. Contar lo que va a venir y de lo que va a hablar un poco, ¿viste? Como hacen los otros. ¿Le parece muy bien? Es una buena idea. ¿Es una buena idea o no? Quiero compartir pantalla. Todavía no. Porque quiero compartirles algunas cosas. Che, ¿qué pasa? ¿Qué querés compartir? Che, pero les puedo decir algo que vi en TikTok y me flayó. ¿Sabían que Peter Pan es el villano de la película? ¿Qué? No, de la nueva. En la historia, en todo. En realidad el chabón secuestra a pibes. Y los lleva para ahí para que no crezcan. Y cuando crecen los mata. ¿Qué decís? Sí, boluda. ¿Qué decís? Es terrible y en realidad Garfio es el bueno porque es uno de los pibes que se escapó. ¿Dónde sacaste esa batería? No, no, igual eso es real. Pará, pará, pará. No, boluda. No, no, Peter Pan. ¿No se quiere rescatar a los nenes para ayudarlos? Es real, es real que... ¿Cómo de qué rejos sabes esto el tono? Y porque Peter Pan, boludo, crecí con Peter Pan. Yo también. Pero la verdad que la historia es que... Crecí con Peter Pan. Justo que no crecen los nenes que... Yo sí, pero porque no me llevó nunca jamás. Pero, no, la aposta es que él lo va a buscar por la noche y los invita al país de nunca jamás donde ellos no crecen. A Wendy, a los hermanos, lo busca así. Lo saca de su cuarto, sí, como no. De hecho, está linkeado, está... Y Garfio es... ¿Eh? Yo puedo decir algo. Los niños del bosque que están en el bosque... Si no pecan, no pecan. Los niños del bosque... ¿Qué niños? ¿Qué niños? ¿Qué niños? ¿Qué niños? ¿Qué niños? Los niños del bosque de Peter Pan. ¿Qué bosque? Del mundo de Peter Pan. Son niños perdidos, los niños perdidos. Se le llaman niños perdidos. ¿Por qué? Son huérfanos. Son niños perdidos. Porque los robó Peter. No, los robó. ¿Peter lo va a buscar? Claro, Manu, te voy a mandar los videos porque te quedás... Yo me quedé así. Pero vos decís que Peter Pan es macera al final, no entiendo. No, 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 prepará. No es solo Peter Pan, es campanita de hija de puta. Sí, ella le llena la cabeza. Sí, la buena, pará. ¿Campanita? No, nada. Nada, nada. Supuestamente el hada que de donde nace la... Tinkerbell. De la imaginación de la gente. Pará, pará. No podemos dejar pasar el... Yo le dije a una mina con la que estoy hablando. Mirá el programa hoy, hablamos de cosas re sabias, re profundas. Estamos discutiendo Peter Pan a vos. No, boludo, es que reflayeron porque lo ves de chiquito. Cien por cien con vos. ¿De dónde nacen las hadas? De la primer sonrisa de un bebé. Es maquiavélico. ¿Qué les pasa a este chico? ¿Qué les pasa, Fran? No, a Fran se le está haciendo mal TikTok, chicos. Sáquenme el aparato. No les hace ver mal TikTok. Sí, sí, sí. Igual los niños perdidos son huérfanos que Peter los va a buscar por la noche y se los lleva volando. Claro. Y los engaña. ¿Es verdad? ¿Cómo no es la historia de Peter Pan? No, no es porque quieren. Viene un chabón volando y te convence. Sí, claro. El que te va a llamar, el que no va a sacar es un nene. Y para, y Capitán Garfio entonces es el bueno. Capitán Garfio se escapó. Se supone que era uno de los niños. Se escapó, era uno de los niños. Y lo que hace él, quiere robar a los nenes que tiene Peter Pan, pero no le da para sacarlos de ahí, ¿entendés? Yo también quisiese ir al mundo de nunca jamás. Sí, claro. Y no me está obligando a Peter Pan. No soy una esclava de Peter. No soy una esclava de Peter. Peter Pan, si viven y juegan. Sí, yo también. No estoy de acuerdo. Ni comida real tienen. Ni comida real tienen, boluda, ¿verdad? Con mi imaginación. Chicos, es una película, estúpido. Es un asiadélico. Yo estoy con Manu. Yo estoy en esa. Es una película, carajo. No es una historia real. Es diabólico el trasfondo. Es una película. Ahí le peguémosla a todos, viejo. A ver, ¿cómo va? Y, ¿sabés el trauma que tuve yo cuando me lo matan a la mamá de Bambi, boludo? Y bueno. Ahí sí me cagan la cabeza. Claro, a mí me cagan. Ahí, y cuando me lo matan a Mufasa. ¿Te reaccionaban? Bueno, por eso. Pero tú, Toy Story ya es otra etapa de mi vida. Toy Story me la bancaba más. Son más grandes, boludo. Pero lo de Peter Pan es jodido, eh. Es más jodido porque más para pibes. Es jodido. Boludo, hay una escena. Es jodido. Hay una escena. Y la ponen en el video que de repente. Hacé los mierda, Manu. Hacé los mierda. Cuando Peter trae a esta que es la principal y que no me acuerdo. Wendy. A Wendy como medio que se enamora y flashea con ella. Y a Campanita no le cabe una. No. En un momento que está volando Wendy. Es medio cherno. Ahora, bueno, está volando Wendy así, Campanita como que no sé qué le tira para que se caiga. Y Peter Pan le dice, ¿cómo vas a hacer eso? Casi la matás. Y Wendy está en la película de escena, así. Bueno, está bien. Y se va volando. Pero eso es lo de los vínculos. No, boludo. Yo creo que, para, creo en la perversión que tenía en su momento, ahora quizás no tanto, Disney. ¿Eh, guarda? Sí. Hay un montón de cosas que están probadas, que estaban hechos. Bueno, el cuento de Caperecita Roja era un cuento erótico que fue adaptado a niños. Eso es para el 100% real. Búscalo. Uy, tiene una máxima. No, no, no. Para, Toro, si vos te estás haciendo la paja de Caperecita Roja no lo sumes al resto. Pero eso tiene con la abuela. Porque eso es un mambo tuyo. Es la abuela. Si vos te haces la paja de hacer el chanchito. A mí me calienta en la abuela. Segundo. Sí, sí. Segundo. Ay, abuela, ¿por qué esos labios de ácido hialurónico tan grandes para mirarte la piel a mejor, Toro? Bueno, exacto. Puede que tenga algo con los lobos, no sé, tal vez. Pero no, de verdad, de verdad. Eran cuentos eróticos que fueron adaptados para niños, de verdad. O sea, lo leyó alguien y dijo, bueno, se partan los niños. Él no quiere salir ponchado, vos no lo ponchó. Claro. No, boludo, pero es loco lo de Peter Pan. Me flasho. Me dio hasta miedo. Esas cosas me aparecen antes de irme a dormir en Simantiktok. TikTok te está haciendo mal. Como conspiraciones diabólicas. No, igual yo seguí consumiéndolo porque a mí traes cosas que a mí me diviertes. Esa bizarrera que acabas de traer me diviertes. Así que me gusta. Sí. No las comparto en absoluto. Claro. Pero me gusta ver a un tipo defendiendo semejante cosa. No defendiendo, boludo. ¿Están en tus top tres películas de la infancia? Tarzán. Sí. El Rey León. Sí. Está bien ese top tres. Top tres si no dijo dos. Y Dragon Ball Z. Y las películas de la serie. ¿La película o la serie? La serie, pero bueno, las pelis también las veía. Grego. Top tres. El Rey León. Sí. No te salen tantas. No salen tan fáciles. Shrek. Ajá. Shrek era bastante grande ya. Ya tenías el acceso VIP en banana. Era bastante este huevo. A la Shrek con los huevos bien peludos. Estaba tan bueno, salió Shrek y sacó una mesa en banana este disco. Temática, claro, papi. No, me acuerdo que fue un día re especial, porque fuimos al cine y después hicimos los tributos en la VIP. Ahí te compraste el primer auto. Y no, pará, pero ayer me gustó mucho. ¿Qué sé yo, no? Ropa en la pija. No sale tan fácil, es verdad. Ale, chicos, hay un millón. O sea, sé que hay un millón, pero elegir por eso, porque me gusta mucho. Manu. Pará, porque también estaba grande, pero me gustó buscando a Nemo, no me jodan. Está, está. Enorme. Pocahontas. Sí, bien. La Sirenita. Sí. Y Los Aritos Gatos. Una verga. Wow, me jodan. Esa, Los Aritos Gatos, es una verga. ¿Vos, Fran? No, yo no hablo en mi vida privada. Sí. Bueno, Fran, lo vamos a dejar con intriga. ¿Está compartido pantalla? Quiero contarles algo. Sí, está. ¿Está? ¿Qué? No, no lo quiero contar. No, dale. Ah, lo veo bronca. Esta es la foto en la que no está el toro y está totalmente terminado. ¿Podemos contar lo que pasó? Sí, sí, por favor. Me acababa de ir encima, hijo de puta. El toro totalmente terminado. Miren la patita de Juli Carba ahí adelante. Sí, sí. Descubrí la técnica de Juli Carba para las fotos. Yo después se la copié en el ascensor. Hace puntita. Muy bien. Falta yo ahí. Cuando nos fuimos, ese momento fue 10 minutos antes de irnos, Fran. Entonces dijimos, bueno, Cheno, vamos. El toro se había ido 5 minutos antes. Sí. Bueno, vamos y cuando salimos nos dan un regalo a la gente de Spotify. ¿Qué pasó a venir? Muy lindo. Ah, vino, vino. Venía una gorrita y unos auriculares Bluetooth muy buenos, ¿viste? Sí. Entonces el toro se había ido antes solo. Uy, justo, pero ya hubo unos auriculares Bluetooth. Sí, pero el toro fue y no los tuvo. El toro, entonces yo digo, uy, boludo, para mí que al toro no le dieron porque se fue solo. Y no sé, no la agrandado, ¿entendés? Entonces llegamos y empezamos a mandar al grupo. Che, el toro se dieron unos auriculares. Y se empezó a caer del bocho. No, no, es mentira. Le dieron auriculares. Y cada uno del grupo iba mandando su foto con los auriculares y el toro se iba calentando cada vez más. Fue un lindo momento. Todo divino esa parte. Gente que se iba a acostar con sus auriculares a la cama. Sí, sí. Cosas de ti me mandaban. Y empezaron a forrear al toro. Sí, sí. Pero yo te los voy a conseguir. En pantalla está el hombre en el momento. El Oversight. No me da a ti, güey. ¿Cómo? Ahí está el Oversight. Llegó la noche, ¿eh? Sí, se llegó la noche. Maneja Hugo. ¡Upa! Ah, ese fue el momento que estaba preguntado por Franzo. Porque Franzo estaba con todos menos con Ressler. Menos con nosotros. Tardó tres horas en entrarse con nosotros, Franzo. Sí, mentira. Sí, es verdad. Por lo menos en la ciudad. ¿Eh? A ver esa historia. Si pasaba, pasaba. ¡Ey! Pará, sacate ese pantalón horrible. ¿Cuántas flexiones de brazos existen de subirla? Foto en slip. Olvida de gimnaste directamente. No esperé un segundo. Estaba bombeado ese pecho, ¿eh? Sí, estaba bombeado. Venía directo de. Sí, sí, ese pecho. Foto en slip, Grego, pide la gente. Sí, hashtag foto en slip. Una en slip para mí. Eh, pará. Ahora descompartí porque no quiero que se vea, pero... Me quedo un mate y quiero usarlo muy sabio. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos con... Ayer vino Capanga. ¿Ya lo tenés? Sí, mono, lo vi. Muy lindo. Vino, acá, 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 que te explico y vamos. Vino, nos contó, vaya en el clip, está en el perfil de red, está ahí en el mío, contó que después de los shows nosotros flasheamos que, nada, hacían locuras, orgías, etc. Contó eso iba a ver Leyva Joyas y le hacía la paja, básicamente lo que no escribió. La tontona le dijo. La tontona le puso. Y ayer, yo no me podía dormir porque me duró más tarde que ellos habían dormido allá en el grupo. Yo doy vuelta en la cámara, me voy a dar un bla, bla. Hola, 2 y 25 de la mañana, me llegué a este mensaje. El mono viento. No. Leyva Joyas. Leyva Joyas. Ay, lo amo. No, lo amo. Es una invitación. Ay, lo amo. Me da ternura que le ca... O sea, que le dé la sangre. Y es totalmente verdad. Si no pongas ajo de pepo que sale el chimuelo. Tiene audio, sí, sí. Tiene audio, sí. Este video yo no lo vi. Me estoy viendo por media de esa hora. ¿Hay audio? La pasamos re bien. Volé, 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 volé. ¿Sabés qué decía? Escuchá lo primero. Sí, sí. ¿Viste que antes de mentirá? Compañera. Mirá. La perrita. No nos mintió. Nos complás, creo. No, lo amo. Gracias, loco. La pasamos re bien. Un genio, un genio. Me llegó a 250. Yo le contesté a esa hora. ¿Viste que te dije que no sé mentir? ¿Puedo mostrar el aire? Claro, derribando a Mito. Muchas gracias. La verdad, la pasamos muy bien. Le pedí permiso para hacer esto, obviamente. Y bueno, después en modo efímero que no está, nos mandamos en un par de videos haciendo una tontona cada uno. ¡No! ¡Qué lindo! Sí, estuvo lindo. Él me dice, lo que vas a querer es hacer un poco más para la izquierda, grito. Yo creo que la tontona es a mano cambiada. ¿Cómo es a mano cambiada? Y claro, con la mano no hábil. Pasa, yo soy tonta. ¿Por qué? Ah, es verdad que la tontona es. ¿Por qué? Para vos preguntar por qué. Y el concepto de tontona. Porque si le dice la tontona es como medio tonta. Con la mano tonta. Con esta no tengo tanto... Bueno, hay gente que se duerme la mano para después... Para que piensen que eso es la mano de otra persona. Yo se lo he escuchado, pero no... ¿Te pones la mano acá abajo un rato? Claro, a mí en mí. Yo cuando se me duerme... Te lo juro. A mí cuando se me duerme la mano me agarra un nivel de delirio místico que no me cabe. Entonces... No, es horrible. Lo primero que quiero hacer es recuperar mi mano. Entonces no podría nunca llevar... Aparte, yo nunca lo hice fuera de juego, pero con la mano dormida a veces no tenés poder de la mano. ¿Cómo te hace la paja? No, para mí enganchá a los garfios en la mano y ahí empezás a dormirla. Los garfios. ¿Entendés? ¿Eso es real todo lo que tienes que hacer? No, no, no. Lo que haces así... Das vuelta el pene y la mano y te acostás arriba, ¿entendés? Con el pene todo a vuelta. ¿Con el pene para abajo? Sí. Me lo contó un amigo a mí. A mí me lo contó un amigo. La tiene muy específica para... Eh... ¿Hiciste vaginita alguna vez? ¿Qué es yo? Conchita, conchita. Sí. Sí. Ah, el tipo de fingir que no la tengo. Sí, obvio. Es un clásico. Es un clásico de plástico. Lo que nunca me animé a hacer es la pajicaca. ¿Pajearte cuando estás cagando? Claro. No, es horrible. Hay gente que la hace. ¿Sí? No, aquí en boludo. No me animé. La pajicaca. Tenía un amigo que le parecía pero deluxe. ¿Sí? Capaz porque tenía poco tiempo, colaboraba mucho, no sé. Estaba como, bueno, tengo un poquito... Y si lo pensás son dos placeres juntos. No, pero mientras estás cagando estás cagando. No, pero no podés. Son diferentes fuerzas y diferentes concentraciones. Y se cae, y se cae, Armino también. Tenés que pensar dos cosas a la misma vez. Bueno, no sé. Cómo tocar la batería que tenés que doblar la mente. Che, a esta hora la gente almuerza. No, chicos, no, no. No, el que almuerza ahora está re loco. Acá dicen, tenés hermanos debería saber. Yo no charlo con mis hermanos de cómo se hacen la paja o se les duerme la mano para se hacer la paja. No, tiene sentido. Disculpad, pero no tiene nada que ver conmigo. Conchita, ¿no lo que hicieron tus hermanos? No sé, no les pregunté. No charlo, che, así es Conchita. Llamadas en vivo. No, lo haces con, la verdad que no. ¿Y ustedes nos hacían Chotito con una maceta o algo? Chotito, ¿te llamas? Me debería tapar este clip que dice la producción, ¿eh? Sí, que lo produjiste todo vos, igual es todo tuyo. Lo inventaste vos, ¿eh? La mía de mi caca. ¿Se viene el cuarto? ¿Se viene el cuarto? Igual yo después del cuarto estoy para que venga la invitada. No tenés nada que ver vos, pero te lo comento nada más. Igual guarda con el mati porque a mí después del cuarto me van a ganar ir al baño. No, por eso, es hasta el cuarto, me dice. Está todo pesado. A partir del quinto. Te lo podés llevar tranqui. Che, voy a abrir la consigna de la fecha antes de que venga la mía. Ayer hubo un montón de momentos espectaculares. Uno de ellos fue que el Hugo tiró una consigna y se cayó el estadio. Y aplaudió todo el mundo. En realidad se fue espectacular. El Hugo cuando está acá no habla mucho, pero cada vez que nos juntamos no para de hablar. Todas las anécdotas son de él. ¿Por qué es la cámara, chicos? Que le da pánico. Le nieve un poco la cámara. Hay que juntarse más. Ayer, cuando estábamos en toda esta situación, hablando de la charla. De la charla. Si se junta una persona por el sexo, por su físico, por coger, por charlar, por el intelecto, ¿por qué? El Hugo, que le creo igual, acá te voy a bancar, amigo. Acá te voy a bancar. Dijo que puede ser, yo no le creo que sea solamente por la charla, pero que igual es verdad. Y a mí me sucede un poco lo mismo. Que una persona que estás, si de repente en la charla es un garrón, no importa si es linda, no es linda, si culea bien, no culea bien, ya te la bajan la charla. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ustedes se consideran muy monotemáticos a la hora de hablar con gente? Estilo, ¿les pasa a veces que terminan siempre en el mismo sitio donde prometieron que no iban a caer? Pero ¿sabés lo que, sabés? Creo que a donde querés ir, vos te referís cuando estás conociendo a alguien. Sí, o a un amigo que no ves hace mucho y capaz terminás cayendo en un lugar. A mí me pasa cada vez menos, pero tengo muchos amigos que siempre terminan hablando de lo mismo. O sea, como las novedades de ese mismo tema y digo, guau, como que no va a caer otra cosa. El libido está muy puesto en el trabajo, por ejemplo. Acá en el chat están poniendo varios, yo soy medio monotemático, me gustaría saber de qué es lo que siguen hablando siempre. No es fácil abrirte con todas las personas también, viste, como... Y por ahí cuando estás en ese modo masita, a mí me la baja eso, como que sí, siempre terminás hablando de lo mismo, boludo. Era como todo el tiempo que ves gente y hablás de lo mismo para llegar a lo mismo. A mí me da un poco de baja eso, más cuando estás medio... En mi caso, que tristemente no puedo conocer a alguien, o sea, no encuentro a alguien para amar, de verdad. ¿Tristemente? Sí, no encuentro a alguien para amar, yo lo único que estoy haciendo es buscando a esa persona. Por ahí tengo muchas citas, ahora ya no ni eso, pero en un momento tenía muchas citas. Y es verdad que es como dice Franzo, es, ¿qué haces de tu vida? ¿Qué te dedicás? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Culeás y ya está, te buscás a otra. Pero chicos, es muy superficial. Bueno, pero... Pero sencillo que lo hizo. La columna arrancó porque Hugo dijo, lo que más me interesa en la charla es hablar, y Franzo nos dijo, te habla un poco, no sé, gala, culiá y listo, buscó otra. Es que no sea Franzo, no está soltero. Es que, boludo, es que no es eso porque no llegás a... Primero porque ya, para mí, que el acto sexual pase tan rápido, ya es como que enseguida te sacás algo que te puede llegar a generar una intriga y unas ganas de seguir conociendo a alguien, ya lo sacás de la mesa enseguida. Me voy a abrir por completo y quizás sea cancelado. Si está poniendo mal, será cancelado. Te amo, gracias por avisarme. No, no, lo que me estoy dando cuenta un poco y que no me gusta y estoy dando en terapia es que tengo una especie... ¿Viste cuando una vez acabó lo que usted me dijo? Que yo era un adicto al romanticismo, como a... A ese momento. Al enamoramiento, la palabra. A mí me di cuenta que me gusta mucho. Eso es adrenalina. Esto me lo di cuenta hace poco, muy poco. Ese momento, creo que a todos igual, pará, destapate, porque no es nada grave lo que voy a decir. Tirálo, tirálo, yo me fijo. Bueno, fíjate, a ese momento en el que estás tipo en una cita, le vas a dar un beso a alguien y no sabés qué va a pasar. Sí, esos nervios. Esos nervios, ese primer beso que es como de película y que tiene un poco de mentira, porque es un poco real por eso, pero digo, no tiene profundidad porque mal que mal... Es 100% droguita. Droguita, las dos personas no se conocen, pero qué lindo. El otro día estaba muy de... Oh, bueno, esa es hace un par de semanas fue esto. No sé, pasó algo de que estábamos abrigados las dos personas. Sí. Y me dio ganas de que esa, en ese instante, me dio ganas de que esa persona fuera mi novia, porque no sé, fue como un primer beso, yo no sabía si iba a... Gracias por el graf. No sabía si iba a... ¿Cómo se llama? No sabía si me daba bola o no, ¿se entiende? Claro. Tenía esa duda, realmente, por más que había venido a mi casa y todo. No sé, me pasó que... Creo que Grego dijo, no encuentro a alguien para ir al mar. Uy, la flasheé. Fíjate. Fue eso, gracias. Miramos. Perdón, grito. Y me di cuenta que, o sea, en ese instante, los dos estábamos con buzos, no sé qué tenían que dar los buzos. Te calentó el oversize. Chapando abrazados, como amor, flasheé amor. Pero pero estabas chapando y no sabía si había onda, boludo, ya te la estabas chapando. No, boludo. Vos ya flasheabas novia. Me lo di cuenta en ese instante, eso te dije, no, ahí sí, ya sí, ya sí, está bien. No, quedó una revolución en el cuerpo de ese primer beso, ese primer encuentro. Y me di cuenta que ese instante, me cuesta que me dure mucho más que ese instante. Pasa que mi psicóloga, según mi psicóloga, es muy complicado en la sociedad de hoy en día formar un lazo. Sí, obvio. Pero ¿por qué? O sea, es difícil vincularse con alguien y hacer un... Para mí las redes sociales nos cagaron la cabeza. No, boludo, pero no... O sea, para mí, nosotros mismos no generamos ese vínculo porque todo el tiempo estamos buscando... Buscando errores. Más y más y más. Y acá, bueno, voy a salir con esta y después de esta y hablo con cinco personas al mismo tiempo. Y no le das... O sea, para que se genere un vínculo... Pero ¿no hay una lógica medio de descarte de la persona? 100%, pero por eso, porque no le damos tiempo. No tenemos paciencia. Pero para, ¿y es un error nuestro o es algo de lo que nos sucede y no podemos...? Porque también es feo como forzar algo que no te sale. 100%, no hay que forzarlo. ¿El sentido que digo? No, forzarlo no. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Forzarlo no, pero tampoco es todo ya. Querer darte cuenta cómo es una persona en la segunda o primer cita. Es como, anda conociendo. Y también una persona tiene errores y tiene cosas con las que hay que lidiar. Digo, yo estoy en pareja y obvio que hay un montón de cosas que uno va conociendo y dice, che, esto no lo comparto. Y se va transformando y se va a medida que vas teniendo un vínculo y decís, te acepto como sos, con errores, con virtudes. Es que el amor empieza cuando se termina el enamoramiento. Obvio. Yo creo que a mí me pasó mucho tiempo, me costó entenderlo mucho, que creo que no la otra persona siempre buscaba a alguien que me complete y no que me haga sentir las faltas o lo... justamente lo contrario. Y cuando entendí eso, pude amar. Eso no me digo que estoy mintiendo, pero posta. No, no, te entiendo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Como que buscaba que la otra persona complete las faltas mías y no sé qué. Y me di cuenta que cuando di vuelta ese pensamiento y o discurso de decir, claro, la otra persona me marca justamente cosas mías que yo no me haga cuenta y me copa porque o me ayuda a cambiarlas o entender que yo soy así. Sí, sí, sí. Y me estoy conociendo más yo cuando esa otra persona, que además me lo dice de buena manera, no es un profe que te dice esto, lo sé mal, o algún compañero que te lo tira capaz y dices, che, es mala leche o no sé qué, o un amigo capaz te lo tira porque tuvo un mal día. Dicen, ah, ok, me lo está tirando y es verdad, y yo soy así, no me doy cuenta esto. Sí, te despeja cosas. Y ahí es, ah, ok, nuestro vínculo es más en las... en muchas cosas. En la falta. Y no en tanto que vos me completás algo que yo creía que me faltaba, que vos me venís a dar. Hermoso, me encantó, amigo, tengo una ganas de comerte la boca de golpe. Ni acuerdo cuando se pone serio. Sí, también. Igual era todo joda. Le dije jodiendo. Bueno, y en la charla de ayer el Hugo en un momento dice que hablaba con esta muchacha, le preguntaba, ¿podemos contarlo, sí? Sí, sí, sí. ¿Querés contarlo vos, Hugo? Me gustaría que lo cuentes vos, si podés. No, contalo. ¿Hay que poner una cámara acá? Te amo. Que sea un plano cerrado a la cara del Hugo. Sí, sí, sí. Los gestos son tipo... Sí, sí. Una GoPro de abajo. Y ni te cuento cuando aparece Nicoquiato. Ni te cuento. Ay, no me gusta nada. Bueno, ayudame entonces, por lo menos. Lo cuento yo. Sí, dale. Dale, contalo vos. Para mí, a lo que va, sacando lo de Lugo, lo que lleva... Es como que Lugo contó que de repente la piba con la que se estaba viendo, que le parecía... le copaba para empezar a conocer todo, tiró dos o tres comentarios, los cuales ya lo hicieron... Red flag. Se la bajaron. Se la bajaron y le hicieron como... You are out of the game. Game over. Game over. Entonces empezamos a pensar entre nosotros como... Che, si alguna vez nos pasó y le queríamos pedir a la gente que manden comentarios que te la bajaron mal de alguien por ahí... Uy, a mí me pasó una muy marcada. A ver, a ver. Horrenda. Pero creo que si te pones a pensar y decís... Sí, siempre hay algo que decís... Uy, me la bajaste mal. O sea, te quedaste totalmente fuera de juego. Y hasta puede ser en el acto sexual también. Sí, claro. Si te piden alguna que es como... Si no... Por eso, manden al 11 54 74 0668 si alguna vez les pasó algo así, algún comentario que se las recontrabajó. Dale, Fran, ahora contó vos. No, yo tengo una muy fuerte. A ver, no, está bien. Entonces voy como a... O sea, no fuerte porque no la puedo contar, pero como que es muy random. Pero me pasó una vez en mi época que salía a boliches, me pasaba mucho que capaz terminaba yéndome con alguien a mi casa o a la casa de esa persona. ¿Era mucho de culiar post boliche? En un momento sí. ¿Sí? Cuando era más guachín, sí. ¿Cuántos años tienes? Una 29. ¿Esto antes de que hagas contenido en redes sociales o durante? No, no, ya haciendo contenido en las redes sociales, viviendo en la plata. ¿Y te pasaba alguna vez que es de sentir, a veces es difícil separar, que sea medio obvio que te dieran bola por eso o no por eso? Mirá, cuando al principio me empezó a pasar, dije como, porque a uno le pasa eso, como no, yo ahora voy a... ¿Viste que está con mucho esa creencia de no, yo me acordaba de los que estuvieron en el primer momento? Sí, sí, sí. Y después te das cuenta que en realidad, o sea... Somos un combo también como seres humanos. Sí, y que además no es solamente que te... Justamente es una herramienta más de seducción, que no sé si va directamente porque vos tenés, la llegada de no sé qué, o porque tenés seguidores o porque tenés reproducciones, sino que es justamente una herramienta más como te puede a vos gustar algo de esa persona que no es algo que habla o muestra. No sé si entiendes. Sí, 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 sí. Yo creo que tiene... Yo creo que es que... Dependiendo del vínculo, Valerio, ¿eh? Por eso, yo creo que en el culedo superficial del boliche tiene una cuota grande. Yo no veo pasar chabones que dicen, ¿cómo chorea el ladrón este? No, ni hablar. Yo lo he escuchado, o he escuchado que hablo con una mina y va otro flaco a la bola. A ese chabón le da bola porque tiene seguidores. Me parece bien, me parece un estúpido diciendo esa frase. Pero yo tengo... Digo, hay algo de claro de que, inevitablemente, hay algo de la exposición. Ni hablar, ni hablar. Pero yo lo entiendo como una herramienta más que vos tenés, ¿no? Sí. ¿Cómo...? No te define. Porque, claro, hay mucho también capaz de la curiosidad de decir, ah, a ver qué onda la vida de este chabón o de esta chabona porque, no sé, es amigo de este o tiene esta llegada o viajó a Qatar a ver el mundial. ¿Qué onda en ese? Entonces, capaz que te atrae un poco eso y justamente el combo perfecto en un boliche 7 de la mañana que hay que hablar 5 palabras y luego tiene una atracción física, listo. Obvio. Sí, de una. 100% le pasó. Y aparte, creo que también genera para esa persona una seguridad porque, mal o bien, te conoce. Claro. Porque siguen redes, porque ve lo que sea, ve con la gente que te soportea, la gente que no y un poco puede formar eso. Ahí de un extraño que no sabe nada. Hoy en día, con el miedo que hay, lógico también, de todas las cosas que pasan a ciertas horas con gente con enfermo, desprebalado. Y vos tenés que decir, este flaco... A mí me ha pasado que yo le cuente algo de mi vida en la pina y me dice, sí, ya lo sé. Y yo decir, como, claro, yo no sé nada de ella. O sea, así es como se llama y ella sabe que hace unas semanas dice esto, que hago esto. Muy loco, sí. En ese contexto, me pasó una época que salía y sí, me pasaban ese tipo de encuentros casuales. Y una vez me pasó una piba que, claro, fui a un boliche que iba siempre en La Plata, tenía un cumpleaños y fui como a las 5 y media al boliche ese en La Plata. Era amigo del encargado del Buenia. Ah, tardecito, ¿caíste 5 y media? Sí, sí, en esa época, fui grego por un año que después normalmente dije, no, ya está, me retiro. Por eso admiro que Grego siga en esa vorágine. Era de Messi, son años, son diez. Me creció una piba, me pareció linda. Tres palabras, yo le digo, me voy, me voy con vos. Bueno, listo. Claro, hasta ahí todo marchaba bien porque lo único que teníamos como vínculo era, por lo menos de mi parte, que yo no la conocía, su figura física. Dije, ah, de una, genial, todo bien, perfecto. Claro, subimos al auto, al remis, al taxi, no me acuerdo qué, en ese momento los dos muy borrachos y empezó a tirar comentarios muy xenófobos. O sea, pero feo, ¿eh? Tipo, cruzado, mirá ese negro de mierda, todo así. No, 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 fuerte, fuerte, fuerte. Y me acuerdo que en todas las cuadras que íbamos yendo hasta mi casa, el remisero taxista y yo, criticando a la piba, y yo en un momento como a la cuadra, dije, yo me voy a coger con esta piba. Pensé, porque en un momento me indigné tanto que era como que estaba discutiendo con una piba random, que estábamos los dos, el remisero y yo, contra la piba. Y en un momento dije, ah, claro, pará, yo tengo otro rol acá también. Y dije, ¿qué hago? No podía decir la piba, no, bueno, me bajo acá. Porque encima la piba vivía en la loma del orto para el otro lado, había dejado, creo que, como a las, había hecho un plan chino para venir conmigo. Entonces dije, ¿qué hago? Y me rescaté de qué hago, porque estaba borracho en la puerta de mi casa. Claro, ya ahí. Y bueno, ya está. Dije, voy a hablar lo menos posible, porque tampoco, era muy extraño, y no lo supe manejar, porque nunca pensé que me iba a subir con Hitler al remisero. Porque eso fue lo mínimo. Jureando con Goebbels. ¿Viste esa gente que vos le decís, che, qué calor hace, y te empieza a hacer una conspiración total, que terminan diciendo, tienen que volver los milicos? Sí, sí. Bueno, fue así. Yo le dije como, che, mirá la cantidad de gente borracha aquí en la calle. Sí, porque estos negros de mierda, porque mi viejo se rompió el orto para darme una educación a mí, y estos con los planos. Y yo como, wow. Yo me bajo, pará. Es que eso yo no entiendo. Ahora está muy de moda de como, tener sexo con cualquiera. Para mí, yo nunca hice eso. No, no, igual eso fue un antes y un después. Nunca hice eso. Nunca hice eso. Nunca más caí en esa. Y es como, boludo, tal cual. Vos estás yendo a compartir algo súper íntimo. Yo te juro, a mí me sorprende que no me hayan secuestrado, que no me hayan filmado, que no me hayan robado. Bueno, a mí me pasó imitar gente que conocía por redes a mi casa, y nunca me salió mal. Pero, wow, también. ¿Cómo conocías por tipo de...? Por Instagram. Por Instagram, y sí. Y capaz la plata era, che, hacemos algo, no sé qué. Y la plata, particularmente en un momento, lo que tenía mucha paja, es que yo siempre que hacía algo, o ponerle un bar o lo que fuese, con alguien, me mandaban videos y fotos. Como que la gente te llamaba. Sí, y me daban mucha paja, porque yo siempre me puse muy incómodo como mi vida privada. Entonces, como que, siempre era como, che, hagamos algo, pero íbamos a ciertos, como lugares que yo sabía que eran Tranquil Mood, o mi casa. Y capaz que la piba, me pasó capaz que una piba que también era un poco conocida en la plata, y era como, che, no, entonces, bueno, vamos, y venía a mi casa. Y en esa, tipo, yo no la conocía, nunca la había visto. Claro, claro, claro. Pasó dos o tres veces, y nunca más lo hice, y siempre me salió bien. Pero bueno, volviendo al caso anterior, horrible. Y en el sexo... Uy, ¿qué te decía? Dale, negro, hijo de puta. Hubo un ida y vuelta. Cogeme como si fuera un esclavo. Ay, no. Esclavizame toda. No, 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 no voy a decir, porque ya, no por vergüenza, pero porque es... Muy íntimo. Dame la boca de leche peruana. Hubo un... Leche de tigre. ¿Cómo se llama? Leche de tigre. De Gramsci es... La teoría... Amo esclavo, ¿ves? ¿Eh? Ah, ¿le gustó jugar ese rol? Le gustó jugar ese rol. No, ¿se esclavo? Le gustó... No. ¿Vos eras el amo? Yo era el amo, yo era Hitler y ella era la... Se dio vuelta ahí, digamos. Se dio vuelta. Y sí, un poco el morbo de eso. Y vos pensaste como... Por gente como... Hola, cuando mira, está como está. Fue así. No, no, me... Ustedes encanutan todos, hijo de puta. Sí, tal cual. Y luego vos jugaste vos a... Y como yo se miro personaje, fue como un juego de rol que me divirtió. Claro, la vida real no te gustó. No, no. Y lo peor es que salió el teléfono, así que cayó el otro día a buscarlo. Me quería morir. ¿No sentiste que lo hizo a propósito? Puede ser, pero no la pasó bien cuando volvió el otro día. Escuchame... Porque llegó, nos miramos y fue muy incómodo. Ay, no, no, no. En el fondo de pantalla estaba Stalin o Hitler en el fondo de pantalla. No quise mirar, pero había alguno de ellos. ¿Alguno de ellos? No había. Estaba así, Mussolini, creo. Pará, ¿por qué fue incómodo? Abrazado con Hitler y con Franco. ¿Qué? ¿Por qué es incómodo? Porque vos te dijiste como, uy, ¿qué hago? No, dije, claro. Mi límite iba a ser tener sexo con esta persona y no vernos nunca absolutamente más. Igual, ¿qué pasa tener que aceptar que tenés que tener sexo con una persona que ya de por sí previamente... No, igual para mí. A mí me ha pasado. Una antes y una después, te juro que ahí como que me cayeron un montón de fichas. Yo era bastante, mucho más guachín. Tenía, no sé, 22 años y estaba como medio empezando a vivir esa de salir y de repente que vengo una pida. Que pinte lo que pinte. Ahí lo voy a... O sea, lo lógico igual, pero obviamente en mí hay un prejuicio de que no. De que yo hace muy poco me hago cargo, cambié eso. Yo ya no me fumo gente, o sea, como muy de mierda. A mí me pasó una vuelta que una piba, vamos a comer, no sé qué. Digo, vamos a comer. Íbamos a salir a comer afuera a un lugar de sushi. Era caro, estaba bueno. y me manda a la tarde, ¿sabés qué esas jimmies tienen? ¿Eh? No, me cago. ¿Qué? Dije, me tengo que bajar de esta. ¿Cómo sabes qué esas jimmies tienen? No, porque en general no sé qué, no sé qué me dice. ¿Qué? Y yo dije, bueno, lo quiero tomar para el lado bueno. Poné que es una fanática de la gastronomía. Claro, claro. Anda cagada. Yo te podría preguntar eso. Sí, sí, bueno. Me gusta mucho eso. No, después, y después en la comida... En una primera cita no lo preguntás. No, después en la comida, en la comida fue todo nefasto. Tremendo. Una cosa trae otra. Y para ahí voy a hacerme cargo. La pie está fuertísima. Yo tenía una dualidad tremenda. Porque una parte mía efectivamente se la quería colgar. Estoy siendo sincero. Frente a 50.000 personas, una parte mía se la quería coger. Pero cada frase hacía que... No, no, no. Que más. Que más. Que más. ¿Qué más? Eso sí, tal cual. Es horrible. No estuvimos... ¿Yo sabés? No voy a mentir. Ese día hubiera estado. O sea, me lo hubiera cogido. Realmente ya como que sentía que... Ya está, ya está. Vine acá. Había pfumado la parte garrón. No sé qué, porque no pintó. Obviamente la llevió a la casa. Me dijo para agarrar uno de vuelta. Y dije, no, no hay ni yo. No tengo esta persona. No puedo tener otra comida más. Y era muy del lado de... Tipo... Ella no vivía ni en peón al magro, ¿no? ¿Qué? No vivía... No sé dónde vivía, pero... Pero era muy... ¿Esta pregunta? Era muy del lado del consumo. Bueno, un poco lo que contó Lugo. Lugo, vos con la piba, ¿qué fue lo que te pasó que te la bajó? Y empezó como con comentarios tanteadores. ¿Tanteadores de qué? Para ver qué onda. ¿Qué la tenés grande? ¿Cómo te decís, me arregló? Si te muestro, te arregla. ¿Cuánto más o menos creés que ocupás? Tipo, mi brazo, más o menos. ¿Hasta dónde llega? Si yo me tuviera que meter tu pito en la boca. ¿Hasta dónde? Bueno, bueno. ¿Para qué? ¿Tanteadores en qué sentido? No sé, no sé. Me preguntaba, no sé. De la nada, no estábamos en la charla. Le conté que era de Eko. Y enseguida, ¿tu familia qué hace? ¿Tenés campo? No, no, no. Que quería saber tu estatus. Claro, quería saber mi estatus. Pero eso, aparte, quedó medio viejo ya encima. Oye, aparte, ¿qué quiere decir? O sea, ¿te importa si mi familia tiene campo, si soy millonario o no? Y quiere ver si tiene alguna propiedad. Se quiere salvar un poquito. Se quiere salvar un poquito. Acá no pasaba nada. Se quiere salvar un poquito. ¿Y cómo estaba para salvarse con vos, Vito? Me encanta igual, es un buen sketch ese. Con la cita donde todo el tiempo busca el rédito económico. Che, tu abuelo, ¿qué onda de salud? ¿Bien? ¿Vos a salud? Sí, no. Es muy buen sketch. Yo me acuerdo que en la cita esta me dijo, la piba me dice un momento, yo estoy para, yo estoy en una edad que estoy como para planes como divertidos. Tipo un viaje, un nuevo así que... No, claro, no vivía en el magro, pero ni de onda ella. Bueno, hay una historia que mambo me jode, que me engancho una vez en España, salimos de joda. Y el boliche era como... Creo que era machista, pero me dijeron que la mayoría de las señoritas que estaban ahí vivían de... Viajar. De su cuerpo, claro. Y de viajar un poco. Viven de viajar. Así es la categoría. Me engancho porque la piba me está diciendo, está medio amado, y la piba me dice, no, porque tengo unas ganas bárbaras de viajar a Grecia. Yo me sumé al golazo. La semana que viene estoy yendo a mí, conoce y justo cuando yo te hice una saquilla, estoy yendo a mí como pasa momo para atrás mío. Y dice, que voy a ir a mí con el muerto de este que está viviendo mi casa. Me quemó, pero a ti me fui en ese instante. Me gusta, uno en el chat pone, monotributo o responsable inscripto. Claro. Che, tenemos audio de la gente, pero siento que a las minas le pasa mucho más que a los hombres. a las minas siempre es igual. Igual ya a mí, generalmente los chabones son más estúpidos. A mí ya el histeriqueo ya me la baja. Tipo, ya de más. ¿Me explico? Pero si alguien es muy banana, por eso alguien es un banana que no para de decir como, no sé, en esas cosas así te la recono. No, no, pero ser banana me la baja. ¿Ayer contaste una historia muy buena? No, pero no se puede contar. Ah, ok. La del chabón que casi que lo forzó, como bueno. No, no se puede contar. Sí, no se puede contar. No, pero no puedo, me estoy cansado. No, pero no es una siesta. Pero bueno, Manuela, se va soltando, sepa la gente que nos mira en Retsla, que Manuela se va soltando cada día. Me sorprenden las anécdotas. Y hay una gran Manuela ahí atrás. ¿Tenemos un audio? Algo que a mí me la bajó un montón. Estaba conociendo un chico que hoy en día es mi novio y estábamos yendo a comer y pasamos por un lugar y me dijo, ah, pero acá vine con mi ex. Uf. ¿Qué me interesa, flaco, lo que hiciste con tu ex? No me cuentes eso. Y ahí me la bajó un montón. Re. Es muy típico eso, ¿no? Sí, pasa mucho. Cuando cortaste hace poco, generalmente hablás. Ay, te hace el mismo perfume que mi ex. No, bueno, esa es muy pelotuda. Esa es muy pelotuda. Esa es muy pelotuda. Chicos, hay. Hay pelotudos para todos. Sí, ahí es muy pelotuda, sí. Ahí es muy pelotudo, tal cual. Yo reconozco que cuando he cortado... Se te escapa, es un garrón. No se te escapa, porque al principio no sabés en qué vas a terminar con esa persona. Entonces le cortás un poco de... Es parte de tu vida también. Che, me separé hace dos meses, tres meses. Una cosa es que le cuentes que te separaste y otra cosa es que digas, ay, acá vine con mi ex. O acá vive mi ex. Sí, eso sí. Cosas que no suman. Si justo vas a un lugar y vive el tipo en la esquina tu ex, ¿no lo vas a tirar? No. ¿Por qué? Si no suma, boludo. Yo soy partidario, mi regla... Pero tampoco resta. Sí, resta. ¿Por qué? A mí me la seca. Yo tengo una regla con ese tema. Yo tengo una regla con ese tema. Corta. Ah, mándenos un audio a 1154-740-668 si tienen frases como este estilo que te terminan una cita. Yo tengo una regla con eso porque para mí es terminator ese tema. Es terminator. Mi regla así de vida es si sale el tema hablo y suele salir a favor tuyo, ¿eh? En un momento cuando estás hablando con alguien vas 40 minutos comiendo algo y vos qué onda, antes, para saber si la persona nunca estuvo en pareja, si estuvo hace poco, si acaba de cortar y en general sale y uno cuenta más o menos. Yo espero a ese momento en el que se habla del tema. Si sale no me parece mal charlar y explicar. Digo, si yo te pregunto, che, ¿qué onda? ¿Estuviste en pareja hace cuánto que no estás o tuviste una relación larga? Corta, ¿por qué cortaste? Pero otra cosa es que lo tire el otro sin que se habilite en la charla. Eso suele habilitarse en algún momento. Y para mí tiene mucho que ver el contexto de cómo lo dice. Obvio. Porque el perfume o el lugar para mí son muy inhabilitantes en términos de que uno cree que o se quiere sentir especial o distinto. Y es, ah, como este es tu modus operandi tiene algún sentido, ¿entendés? Es como... Ah, mi ex la tenía más anchita. No, no, no. ¿Qué? Así como entraste te fuiste. Pero vos te la bajas a ponerle si tu pareja solte yo a un lugar que iba con la ex. O sea, no es que iba con la ex. Es un lugar que es de comida y que es re rico y que fue con la ex un par de veces. No, no me molesta que me lleve pero no me digas que vos... Acá venía con mi ex. ¿Qué verga me importa, boludo? Comamos y callate. O sea... Un chabón de pelotudos cuando... Sí, sí, sí. Y la puede bajar que un familiar te diga el nombre de tu ex siendo la actual. Uy, sí. Eso te liquida... Eso te liquida, pero de ocho. Pero no te la agarrás con tu pareja. Y no. A mí me pasó en la intimidad... En la intimidad... ¿Qué? Tiraste un nombre equivocado. Tiré el nombre de la hermana. ¿Eh? Primera novia de mi vida. No, ¿cómo estás? Estabas medio enamorado de la hermana. Ah, ¿sabas un tarado? Sí, un tarado, ¿no? Me quedó bien. ¡Guau! ¡Guau! Sí, fue gravísimo. ¿En serio? Sí, fue tema de... Fue un tema. No, claro que fue un tema. Sí. Pero no un tema que dijiste el nombre. Que estabas enamorado de la hermana de tu ex novia. No estaba enamorado. Era... Solo te hacías la tondona. No. Sí, pero dormí a la mano primero. No sentí tanta culpa. A mí me pasó con mi pareja todo el tiempo. Sí, eso pasa. Eso pasa. Eso me liquida. Eso es un garrón. Y yo le he dicho a mi pareja como che, o sea, decíle que no, claro, boludo, ¿qué me estás jodiendo? No, no, para hablar de eso, boludo, ¿me estás tomando el pelo? Con mi ex novia en su cumpleaños me olvido más y todos me pidieron disculpas. Fue gracioso, estaba en prisa, ¿sé qué? ¡Feliz cumple! No sé qué. Nuevo cumple. Justo había conseguido el alumno. Nuevo cumple, va a facultar. Nuevo novio. Yo parado de aquí Nuevo novio, eso es modelo nuevo. Y ella miró como, ¿cómo? Y Posta había cortado hace muy poco encima. Era un tema que había cortado como yo finiré el traspaso. Y Nuevo novio, Brindy, lo miré a todos como, ¿por qué no se van a cagar? Eso es porque la familia no puede soltar al novio anterior. Ahí no va a me encargar a la nueva. Guau, buena teoría. Sí. La familia no puede soltar al novio anterior, entonces como que tratan de pasarle al otro el peso y es, maestro, soltá, es mi pareja, no la tuya. También le termina cuando te dice, no, yo ya corté, ya fue todo. Mi vieja se junta con él. No, se junta en más. No, se junta en más. Sí. En la familia es un tema. ¿Va bajo de otro audio? Sí. Bueno, a mí me pasó que la primera vez que estaba con un chico que me gustaba y venía hablando con él, o sea, la primera vez que nos acostamos me dijo, ay, qué lindo, te voy a acabar todo, ¿dónde te puedo acabar? Y tipo, ay, pará, es como que la primera vez que no. Me pareció un montón. Me pareció un montón. No, igual. Era grave, chico. Pará, pará. Necesito. Me parece espectacular la idea de que lo enfermo. Blu-leate toda la pantalla. De una, la primera le tiró eso. ¿Qué le pasa? Ay, aparte dijo, ay, qué lindo, te voy a acabar todo. Claro, pero ahora necesito saber en qué momento ponen el audio. O sea, ni bien, estaban culiando. Pará, yo quiero decir una cosa, quiero tratar de ponerte... antes de culiar. No puede ser antes nunca, no puede ser antes nunca. Yo siento que fue antes. No, no, espero. Bueno, a mí me pasó que la primera vez que estaba con un chico que me gustaba y venía hablando con él, o sea, la primera vez que nos acostamos me dijo, ay, qué lindo, te voy a acabar todo. ¿Dónde te puedo acabar? y tipo, ay, pará, como que... Fue durante, la vez que cogieron. Fue un montón. No, fue la que parcharon. Se pasó de chancho el chabón, que puede pasar, hay que tener cuidado. La palabra el chancho. Se pasó de chanchar, hay que tener cuidado. Hay que tener timing con ese tema, para mí es lo mismo. Dejá la primera que venga de su lado. Si viene... ¿Y eso hace dos? Hay que esperar, siempre hay que esperar. Vos lo podés... El partido no lo podés plantear vos, nunca, porque le podés cerrar. No es Nicol Aniston, no es Kendraluz, es una chica que conociste en barracas, en una cervecería. O sea, pará un poco, pajero. Se tomaron tres pintas, me echó toda la cara. Tranquilo, rey. No estuviste con mi con la nato el día, aparte. No pusiste categoría masivo, ¿dejá? Tranquilo. Hicieron micropunto en Happy los dos. La primera vez eso es un montón. Sí, sí, se pasó de chancho mal, es linda plaza. Se pasó de chancho. Igual me mata el... Ay, qué lindo. Como me lo imagino a él tipo regocijándose. fue así. El chabón estaba culiándose a la piba, estaba arriba de la piba, como fuera y empezó a tirar. No, fue antes. Para mí se acostaron en la cama y fue como que... ¿Cómo fue antes? ¿Tú? ¿Por qué no? Estaban calientes, estaban en la previa. Vamos a hacer el antes. Si fue antes igual es cancelable mal, Vamos a los parados. Esta sí fue la cama, esta sí fue la cama. Bueno, no sé. Llegamos a mi casa. Claro. Pará, pará, no expliquen, actúenlo. Música de... Ahí te pongo. Poneme algo... Este programa se actúa todo. Todo. Somos actores que hemos actuado. Ahí, vení, vení. Sumate acá si querés salir. Nosotros lo vamos a puntuar, ¿eh? ¿Por qué estamos acostados? Por eso. Bueno, llevamos la llegada de la cama, eso sería, volvimos de acá eso. Che, qué lindo lo pasé todo el día de la cama. Estaba buena la cervecita con el maní. Sí, riquísimo, me encantó. Bueno. Ay, cómo te voy a caber por todos lados. Pero tú fue así. Así no. Me echaste que allí ves. Ah, sí, yo te vi en un crack. Escribile. No, voy a arrancar por la frente. Te veo pintar uno del picazo. Sí. Vos lo que es un pelotudo, leo lo que voy a hacer ahora en un ratito. ¿Estás? Para mí es así, boludo. No, chicos, te estaba. No fue la internet. Yo no voy a hacer lápiz de cómo fue para mí, porque no me da para eso con mis compañeros, que la quiero mucho. Estaban llamando, estaban tipo sacándose la ropa, y en eso, como no se fremecí, que tirás como, uy, qué lindo, no sé. Además, para mí hay dos conclusiones muy rápidas que puede sacar la piba, si fue antes de la penetración, que es, la primera, que tiene la cabeza quemada por el porno, y el segundo, que es precoz. Porque si un chaval antes empezaba a coger, ya te dice, está pensando en acabar, es porque hermano, te dura 10 segundos la tirolesa adentro, o sea, el pintalabio te dura 10 segundos adentro. Se anota en la facultad y se compra el gorrito de resado. Claro, sí, Toda la gente de nuestra generación tiene la cabeza cagada por el porno. Sí, ni hablar. No, ni hablar, pero a algunos lo disimulamos más que otros. ¡No se moludo! Claro. Ay, ay, sí, chaval en la primera cita, ¿qué onda? ¿Vos de qué laburás? No, no hay ganas de echarte todo. Para, 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 estamos para preguntarles si era antes o no, necesito que corroboremos este dato. Hay que corroboremos. Pero vamos a ir poniendo otro audio. Vamos con otro audio. Si no era antes, no lo quiero saber. Igual, si no. Dejámoslo en la encría, claro. Claro, ¿qué quiere hacer? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Yo tengo una para contar, no, 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 me hicieron acordar, me estallé. Bueno, resulta que estaba en pleno acto sexual, y el chico tira un, oh yeah. No, 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 me metió la concha para dentro, chicos, literal, de esos, a los cuatro los ambos, me encanta ese equipo. 100% cagado a la cabeza por el porno, boludo, era Johnny Sims. Pero además es un porno bastante berreta, porque, oh yeah, wow, es como muy, el básico, es básico. Es una situación, ¿cómo vas a tirar un oh yeah, boludo? Yo me siento mi hijoputa, pero me acordé hace relativamente poco, una piba me dijo que tenía estudiando inglés, y si, sabía que yo hablaba inglés, no sé qué, y si podíamos coger hablando inglés. No, como juego puede ser. Pero pará. No, yo me parto. No, no, me la seco. Hice todo el acto, pero, voy a ser muy malo. A ver, tirate algunas. Él habla bien. Voy a ser cansado, claro, yo hablo bien, y había, y había muchos, había muchos bifes. Muchas disfrencias. Entonces, entonces. Qué confusión cuando fue el instituto la semana siguiente, dijo, no, pero estuve practicando un montón el verbo chubi. Pero no, no, a lo que voy es que más allá de quién hable bien o no, porque estoy ganando un snob de mierda, no está, no, no, te distrae. No, te distrae, boludo. Oye, que oye, a mí me hizo acordar una amiga que me contó que se había, se había, había estado con un pibe que también le hablaba en inglés, tipo, give me more, give me more. Yo, yo me infarto, me decías a decir, give me more. un pibe de González Catán y le decía, tipo, give me more. No, no de González Catán, pero ya en el acto sexual, cuando vos hablás en español, no me hables en inglés. a mí me, yo soy, yo soy charlatán, yo soy discursivo. ¿Vos también, Manuela? Sí, sí, yo encuentro bastante, yo siento que me paso, a veces, yo siento que me paso. La tenemos en línea, la chica. ¿Está en línea? ¿Cómo se llama? Hola. ¿Cómo andas, Sara? ¿Todo bien? Grego acá, un gusto conocerte. Hola, Grego, ¿sabes quién soy? Ay, para que se corta. Se cortó. ¿Sabes quién soy? ¡Uy, no! ¡Para, no chequearon esto! ¡Para, para, está chequeado esto! No, no es peligroso, no es peligroso. Sara, ¿soy yo el de la leche? No. ¿Por qué? Sí, me bajó mal. No. Sara, salida de... Se piensa que me queda que la gente puede salir a hablar mal de mí. Hola. Se cortó la comunicación. Ponete donde haya un poco más de señal. Sara. Ah, bueno. Dale, para irme abajo del auto. Me contás, Sara, contame quién sos y cómo nos conocemos si no me deja mal parado. Si me deja mal parado, déjalo en el... Pará, no nos deja mal parado y soy la hermana de Amira, que día, la cuñada de Lío Ferro. perfecto, listo. Sí, 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 la... Muy bien, la novia de Lío que tenemos que invitar acá. la mujer que sería porque tiene más criatura ya. A los dos los deberíamos invitar acá. Le mandamos un saludo. Respire, a mí te veo un momento de... A mí se me paró el corazón. Dijo Amira y Grego entró a las carpetas así en la cabeza. No. Ah, no, bien. Bien. Bueno, contamos un poquito, Sara, ¿fue antes, fue después? No, fue durante el momento. ¿Pero durante qué circunstancia? Porque nosotros hicimos una actuación, Sara, que también es como medio... O sea, ¿daba la circunstancia que ya estaban a punto? No daba, no daba porque te cuento más o menos la situación. Él es amigo de mi hermano. tenés que... Hay menos, tenés que ser. Sí, menos. Acordate que está habiendo un montón de gente, ya viste demasiada... Sí, pero no es de acá, el chico, no es de mi ciudad, digamos. Es de otra ciudad. Perfecto, para... Cuestión, un amigo de mi hermano me venía tiroteando por Instagram. Hijo de puta. Y siempre me comentaba sobre mi hijo. O sea, yo tengo un nene y todo es... Ay, qué divino, qué divino, qué sé yo. Entonces, todo digo, bueno... El viejo truco. ¿Quieres jugar la de papi? No, no sé. Claro, ¿entendés? O sea, me venía por ese lado y en el momento de lo que sucedió me tira esa que hermoso que ganas de acabarte y todo y yo como confía. Claro. Hubieses sido más fuerte igual si decías te quiero hacer uno de esos. Claro, decímelo más adelante. Claro, vos decís que era una frase para otro polvo, para más adelante, haber estado un par de veces. No, pará, pará, ella se refiere a que no estaba a punto de acabar el chabón. Claro. ¿O no? ¿No fue que te lo dijo como cuando estaba por acabar? Claro, ¿entendés? Es como que, no sé, a mí se me bajó. Te hago otra consulta. Sí, fue antes. ¿Fue lo único que te dijo o vino con otro pack de frases del porno? Muy, sí, muy chancho es la palabra. Era, ¿viste? Se pasó de chancho, fue lo que dije yo hoy. Se pasó de chancho y al pedo porque, o sea, podría haber sido re lindo y él me gustaba además. ¿Vos sos de hablar a la hora de tener sexo o sos más... No, 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 no me gusta hablar demasiado. Viste, hay que tener cuidado. Hay que saber, hay que tantear antes porque hay gente que le gusta hablar y a la gente que no le gusta hablar. Igual se lo presentó el chabón para mí porque te das cuenta cuando a la otra persona más o menos le gusta ese juego o no. No sé. Claro, de hecho estoy más tranqui. Para mí tiene que ver con el chabón que seguido quiso ir a lo que él quiso, ¿entendés? Como a él le calentaba eso y le chopó un huevo. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que la canción era que está en chancho? 100% de eso. Sí, pero eso es no charlar. Sí, no, era un montón. Porque el chabón no le importa. ¿Se vieron de nuevo? ¿Se vieron de nuevo? Sí, se encontraron de nuevo. Nos vimos de nuevo y siguió con el mismo la misma chanchada, digamos. No, no me ha aprendido pero vos no le dijiste nada o no, ahí hay que comunicar. Yo no le dije nada, no me animé. No, hay que decirle, loco, te pasaste de chancho ahí. ¿Sabés qué tenés que hacer? Agarrá el teléfono ahora y le mandás un audio y le decís, escuchame una cosa, el día que vos me dijiste te voy a acabar toda en pleno acto sexual, no me gustó un carajo. Abrazo. Totalmente, totalmente. Él me sigue escribiendo igual, pero vengo activando un poco. Está muy bien. No, no vuelvas a... Chao, desactivalo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Una genia nos sacó la duda y un poco no estamos tan lejos. No, estamos. Porque estuvo desubicado. Es que para mí pasa mucho eso con los hombres, no sé, tengo mil anécdotas de amigas, de chabones que de repente acaban sin avisar o le acaban en lugares donde ella no estaba de acuerdo. Tengo un amigo. Creo que a esto va con lo que decía la chica. Amigo. Avisá que estás al aire, boludo. tengo a CRO al aire. Quiero que lo aplaudamos y solo que nos dejo un saludito para Redfly. El honor de tener uno de los jefes de la escena urbana argentina está saliendo en Redfly. Yo lo voy a caer un día, me dice que ni empego. Tiene que venir, watch, Tommy, vení. Que venga, que le leo las cartas. Me está peo, otro mover. Nada, amigo, acá te mandamos un saludo. Estamos arrancando el programa cada tanto con tu tema y te queremos mucho. ¿Qué chance hay en uno al diez de que vengas a Redfly? Menos cuatro. ¡No! No me termina. ¿Por qué? Es malo, es rapero y es malo, está tatuado. Pero te vamos a tratar bien acá. ¿No está para venir el viernes al asado en la casa de Fran y después vamos a la Breche en Niceto? Eso sí, hay chance, ¿no? Ahí está más cinco. No sé, puede ser, amigos. Les mando un saludo grande, la están rompiendo. Espero que esté muy bien todo. Se limpió. Ahí está, nos limpió, se ha redondido. Bien. Amigo, ahora no reservo la mesa nada. Chau, nos vemos. A mí me pasó, terminando, volviendo al tema, que una vez me digo que en el juego verbal me hablaba medio colombiana la piba, pero no era colombiana. Oiga, papi. No, me decía, capaz que no es colombiano, pero qué rico, no es muy colombiano. Qué rico usted, papi, qué rica esa leche, papi. Qué rico, papi. Qué rica esa leche, papacito. Me flasho muy. Bueno, a mí cuando es orgánico, cuando es real, pero no era colombiana, ¿eh? Claro, quizás. era maribel de... No, pero a mí me pasó que cuando pido otro país y eso me la sube. Bueno, para ella está bien, habla como habla ella. Pero me lo pegó un poco, ¿eh? Después cuando nos volvimos a hablar yo le decía también, uh, qué rico, le decía. Qué rico, mami. Qué rico, mami. Sí, sí. Chiste para escuchar otro audio. Muy bien. Quiero más. Hola, Lelito, ¿cómo están? A mí lo que ve la seca es cuando me dicen, no sé, estamos teniendo relaciones sexuales y yo me empiezo a mover diferente porque me empiezo a calentar como para acabar y me dicen, ay, estás mojadita, estás por acabar. Sí, flaco, pero me acabas de arruinar todo y yo no tengo ganas porque me predispones a eso, la concha de tu madre. Me termina eso de las minas, me termina eso de las minas, boludo, me errada por las pelotas. ¿Qué cosa? Eso, que a veces le decís a alguien y es como, ya la sacaste y no van a acabar más. Bueno, boludo, pero cuesta como cinco veces más que ustedes. Sí, pero por eso y el chabón está por ahí bombeando hace un rato largo y una vez que siente que está por pasar, tengo los cuales se vengan. Claro, boludo, pero chequea antes si le cabe que le digas o no. Si le decís, la calienta, si no le decís, la descalienta. no es así. ¿Sabes lo terminante qué? Tener las piernas en la B y que te digan, ahí está, ahora es así, dale ahí. Dale, dale. Yo estoy para cerrar, ya estoy para redondear. Bueno, jódase, igual luego cojas entre ustedes. Sí, bueno, cuando quiera, Franzo. Escucha, van a ir acá, hay algo que para mí la conclusión de todo esto, que vos estás un poco mirando en la misma, de que a vos te cabe charlar por lo de Dios Homero charlatona, charlatrola. Charlatona. 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 Pero la conclusión es que a la mayoría de la gente no le gusta y estoy con Fran de que a veces no nos damos cuenta, a veces uno cree que sí y no es tan obvio. La comunicación es muy importante. ¿Qué tira la pregunta? ¿Te gusta que hable ahora si no nos conocemos? Sí, boludo, charlatón. El tema es recontra básico, o sea, si no te das cuenta porque están mirándote solo a vos. depende, igual estamos, para mí, estamos en el mismo campo, pero estamos sembrando cosas distintas. una cosa es hablar en formato comunicación y otra es tirar el start pack de porno. Pero para mí, ya desde que te das el beso te das cuenta si a la chica le gusta más como porno, porno style o si es más soft. O sea, desde el beso te das cuenta, boludo, ¿no le pasa? Guau, no, no sé. No, para mí, del solo beso sin comunicarse, Ya en ese momento en el que estás ahí en la previa, digo, de cómo ves cómo te tocas, a dónde va, te das cuenta cuando una chica es más tranquila o mismo con el chabón, boludo. Para mí, el hombre tiene un poco la obligación de, vuelvo a lo mismo, ahí sí me considero perceptivo, a veces digo que le podés cerrar solo eso, la percepción puede fallar, de que cualquier acto, para mí está bueno que venga primero del otro lado, si me va a escupir la boca, yo te lo hago. Pero pretendo que venga primero del otro lado. No, por ahí porque estás dando por sentado que a vos te gusta todo porque sos un pajero y entonces estás esperando pero por ahí ya está esperando al revés de vos, ¿entendés? Bueno, pero prefiero eso a desubicarme o a incomodar como dijo esta piba recién que dice que se le bajó totalmente. Pero porque se fue de cero a cien el flaco, si la piba te das cuenta que no le gusta hablar, que no te está diciendo nada, que por ahí empezó a llamar y no te agarró la pija así a mano al revés, que no es... Con la mano dormida. Exacto, o sea, que hizo cosas como que te das cuenta que nada, y le tirás de repente, uy, cómo te voy a acabar y te voy a llenar de leche y le está yendo de cero a cien. Eso digo, y vos podés ir subiendo de a poco. Es ir de a poco y vos podés proponer una, digo, con una que proponga ya un poco el chabón se entendió. Exacto. Y después dejá que ver qué onda. Exacto, si tirás una palabrita y ves que no vuelve, ¿no te das cuenta que no le gusta hablar? Sí, aparte, vos andás con algo tranquilo. ¿Cómo te va, chanchota Miller? ¿Estás para que nos veamos hoy? Es para que vamos con otro audio. Ay, Dios. A mí me pasó porque me vi con un pibe y el chabón, o sea, me quería, se me estaba acercando para dar un beso y me estaba gimiendo. O sea, no estábamos sabiendo absolutamente nada. El chabón se me acercaba y decía, ay, Dios. No, pero tenía un problema de respiración tenía que pagar. ¿Qué haces, señor? No, no, eso fue espantoso. Ahora no escuché el final. ¿Qué haces, señor? ¿Aléjese de mí? Una crack. Un espíritu. Espantoso. Imaginate si la introducía. Claro, imaginate. Ya estaba gimiendo antes. Igual, bueno, ahí está. El Hugo me ha escuchado, yo soy un poco ruidoso y me da un poco de goza. Sí, sí, pero cuando estás en la acta sexual, se iban a dar un beso ellos, griego. Y si no, no, nunca en ese caso no, chico. No tengo el concepto de gemir antes, no tiene ningún sentido. Él le dijo, yo voy acercándome haciendo... Pero ¿sabés qué pasa? Para mí, para mí lo... hay veces que lo hacen a propósito pensando que le va a calentar a la mujer y por ahí es tipo, no, no lo hagas, si no lo sentís, no lo hagas porque se nota que es de mentira. O sea, cuando estás fingiendo... No, pero más si no sirven un beso, todavía no hubo contacto físico. Por ahí piensa que le calienta a ella que le gima antes y no. Señor, bájese. Está muy bien. Capaz que eso le cita, eh. Che, está llegando muchos que son durante el sexo que está bien pero también pueden ser durante la cita también me gustaría como alguna frase tipo... Igual me encantan estar durante el sexo porque son graciosos. A ver, ¿cómo se le un gemido de Frank Gómez? ¿Qué regalando un poco? Vamos así, el revés. No, ni en pedo. No, ni en pedo, ni en pedo, chica. Dale, trolanuela, dale. ¿No? Un poquito, ya me lo guardo después, chiquito. ¿Vos, Hugo, sos de hablar en el sexo? No, poco. ¿Y si no habla tanto en la vida? Y persigue. No habla tanto. No, no, no. ¿Vos, Juli? No. ¿No? ¿No? ¿Quiarí? ¿Quiarás más de caerse? ¿Quiarás? 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 No, dale, papi. Está volviendo el paraguas. Tapate la cara por el clip. Y mandale. Da, mandale, mandale. No, no, no. No se ve lo que surge en el momento. Yo soy el del... Qué buen porongón. Igual es... El te gusta, yo soy el te gusta. Me gusta y me gusta. ¿A mí le gusta o me la baja un poco? No, a mí me gusta porque es como que, ¿entendés? Sí. Tipo, che, ¿te gusta esto? Sí, ¿no? Claro, es un poco porno. Claro, está charlando. Si no vuelve tanto es que no. Claro. Ni hablar. Pero generalmente chabón lo hace de... ¿Te gusta? Sí, sí, de obvio, obvio. ¿Te gusta? ¿Entendés? No es de te gusta de pregunta. Esto te está dando placer. Igual yo siento que en el acto sexual uno se da cuenta cuándo a la otra persona le está gustando más una cosa que a la otra pero me parece a mí que te das cuenta muy al toque. Sí, tiene que ver también con los años, creo. Te das cuenta con la respiración de otra persona, con un montón de cosas. Sí, pero hay un montón de cosas que se pueden fingir también. No, no, ni hablar pero digo, si... Uf, fingirme la... Si cambiás de posición y notás un cambio físico de movimiento y todo es como... Sí, o si le... Perdón, se puso muy pornográfico el programa de justo pero digo, si bajás a... Si bajás y al rato te están... A practicar el sexo oral. A chuparle la concha con un pelotudo. Y al toque que están... Si es... Si te tienen la bienvenida a Disney y te dieron el pase por tres días y quien se quede con la cosa bien o vos estás medianamente con la cosa bien. Si te llaman al rato a que vuelvas a subir es que... Ay, te liquida cuando te tira para arriba y te liquida. No, 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 pará. Puede ser que no le guste la piba a él también. Pero vos te caés del bocho. Sí, obvio porque no sabés por qué fue. No, porque hay varios puntos ahí. Vos te caés del bocho, Manu. Si te suben... Si... O sea, si... Para dejarme tratar de cambiar los roles. Si le bajan, si te suben. Puede ser porque ella piensa que tiene olor. ¡No! ¡Estamos vacelating! ¡No! Eso es un pelotudo. Si te suben puede decir... puede querer decirte también que puede llegar a acabar rápido. ¡Ah! ¡Ojo! Bueno, por ahí te dice ahí, no, no, pará que me vas a hacer acabar. ¡Ah! Y ahí subo como un... ¡No! Y ahí subo al piso 21. ¡Casi al lado! Y luego se está refiriendo a esa subida... Claro, no, no, no. No es por acá. No es por acá. Puede ser que porque... O sea, te pueden subir y decirte... Pero yo me había dicho... Hay gente que me había dicho... Que con la que tengo confianza se dice, no, prefiero que me... Porque no me guste tanto eso y otra vez que me di cuenta capaz que no lo estoy haciendo bien y está bien, en la autocrítica. Sí, no sé. Mi abuela siempre decía cada concha es un mundo. Que en paz descanses. Sí, sí, pero me enseñó mucho. No, si sabés que tenés... Acá hablan del olor. No, chicos, si sabés que tenés olor no te vas a bajar directamente. No, pero viste que hay gente que el pH ya es muy fuerte. Y yo no te dejo bajar si mi pH es muy fuerte. Sí, pero si el chavo dice no me importa. No, no. Para mí es que... A mí me pasa... Es como cuando estás indispuesto. O sea, no, hay que bajar igual. Bueno, vamos con este audio. A mí me pasó de salir con una piba y que la mina cada dos frases me decía arre, a... No, no. Porque es un ex-flogger. Te liquida. No podía venir a una acción sin decir arre. No, me ponía muy ansioso. No, no. No, te cacheteo. Bueno, chicos, ¿cómo va? Los amo. Vamos a salir de la red. Pero pará, igual no entendía algo. ¿Cuántas palabras podés decir en el acto sexual para después terminarla con una red? No, no, la cita, la cita, la cita. Ah, la cita. El acto sexual sería tremendo. Claro. Yo no entendí que era mientras la cogía. Yo no entendí que era mientras la cogía, hijo. Cuando la cita. Ah. ¿Te gusta que la pongo? ¿Te gusta? Arre, me encanta arre. No hay mucho para hablar. Papá, te la cogía. Se come una madre. Estoy por la cara, arre. Ah, arre, que la tenía arre chiquita. Sí, claro. Seguí, seguí, arre. ¿Sigo o no sigo? Vamos con otro audio, arre. Lo propuesto. Otra vez estaba charlando con un chabón en un boliche y tuvo toda la charla diciendo que había unos viñedos, que no sé qué, que trajo el mejor vino del mundo, carísimo el vino, la verdad. Dice que era por vino tomando mi casa. Me decía todo el tiempo, yo, bueno, sí, ya vemos, ya vemos, ya vemos, ya vemos. cuestión que termine el boliche, qué sé yo, bueno, vamos a tomar vino, vamos a tomar vino. Bueno, listo, vamos a tomar vino. Llegamos al departamento. No solo que era un asco el departamento, sino que le digo, bueno, tratando de remontar la situación, tener el vino. Ah, no, no tengo vino, pero tengo este, era un espumante que tenía tierra arriba, no tenía hielo, nada. Fui al baño, salí, le dije, che, me voy a armar. Pero mentiroso. Sí, mentiroso. Igual muy bien ella que supo irse, ¿eh? Sí. Ojo. Igual hay algo también de que no entendí, que igual la banco un poco la respeto de la inmoralidad, de que nunca le cerró tanto el chabón, no tiene por qué se fue. Mal. Ella quería tomar vino. Sí, fue el vino. Porque ahí con el pila decía un pelotudo, no estaba el vino y se fue. O sea, se indignó más con la falta de vino que de la suciedad y lo pelotudo el chabón. Sí, sí, sí. O sea, y no hubo tanto, no se habló tanto de lo pelotudo el chabón, sino de lo feo que era el departamento. Pero está bien, se bancó, ella sí. Alcódicos Anónimos. Ahí vas a... No, no, loco, igual van con ella que si prometés algo tiene que... No, tú bien. Toda la noche del vino lo quería probar. Claro. Estuvo muy bien. Que lo fui a Mendoza, que lo traje. Hijo de puta. Vamos con otro. Vamos con otro. Terminamos de estar, se tira para atrás en la cama y a lo más guarra me dice ¡Ah! Cómo necesitaba terminar con la tuya de... ¡No! Fue lo peor que me pasó. La bloqueó y no la vi nunca más. No, no, no se... Igual no me la vanco, igual. A mí no me la bajaría. La acabamos, Manuela, vamos a hacer ella. Manuela, vamos. A mí no me la bajaría. Yo voy al baño. A mí no me la bajaría, se dice en eso. Andando. No, porque si no pasó. Mira. Yo voy a estar como poniéndome la cama. ¡Ah! Cómo necesitaba acabar con la tuya... Terminaba con la tuya adentro. Va. Pará, pará. Dale, no puedo ponerme todo esto también. Estás súper vestida, ¿sí? Va, terminó la tuya. ¡Ah! Pará, bueno. ¡Ah! ¡Ay! Cómo necesitaba terminar con la tuya adentro. Y ahora, hacelo más, más agudo, femenino. A ver, dame algo más. Como que decía algo tierno, pero está diciendo una barbaridad. ¡Ay! Cómo necesitaba terminar con la tuya adentro, ¿eh? Es otra cosa, ¿eh? Es tuve, ¿eh? cambio. No, 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 para mí fue como una descarga de ella. Como, oh, cómo necesitaba tener una tuya adentro. Ay, cómo necesitaba terminar con la tuya adentro, ¿eh? Ahí entra bien. ¿Cómo entra bien? Sí. Yo soy un público. Chicos, todo es cuestión de cómo se dicen las cosas. 100%. Sí. Igual siento que al hombre le molestan menos cosas que a la mujer. No, ni hablar. Igual no lo banco al chabón que no ve, pero la bloqueo, no la veo más. Se descapó un comentario. Si estuvo bueno, no matemos a nadie. No está tan cancelada. No, no. No está tan cancelada. No, de hecho, que nos deje el teléfono de... Ahora la profesión se va a contactar con vos y queríamos saber el teléfono de ella. Porque hay algún más gente en un ojo de gato. Vamos con nosotros. Nosotros no nos jodemos. Sí, somos más peor, es open mind. Todos para las mujeres, para las mujeres, pero cuando estás en una relación y te dicen dale, dale, seguí o no das más, y vos ya no das más. Igual. Esa hija te la baja un poco. Saludos a todos. Tiene un punto, porque no es un lugar machista. Yo entiendo que la satisfacción femenina entiendo todo, entiendo que la idea es que los dos hagamos entiendo todo, pero hay algo que es físico y de relacionación de sentirte un inútil porque no podés más. No es mala gana, no es falta de... El chabón contaba de cuando ya estás en una relación con alguien que te está cogiendo seguido y que de repente te tira un dale, dale, ¿qué? No podés más. Claro. Como que eso te la baja. Te sentís una mierda y por ahí realmente no podés más. Yo estoy matando en tu entretiempo, le digo entretiempo. ¿Y qué sé? Paro cinco minutos. No, pero salimos recorridos para el vuelo. Si la sangre baja, ya está. Si yo digo entretiempo porque sé que voy a salir a jugar la segunda parte, si no, no. Si, pero ya. Si, pero ya. Se va a empezar de cero ahí. No, no arrancás de cero en el segundo tiempo. En el de tiempo metes de edad, dale. Arranco de cero, sí. Arranco de cero, sí. Yo entro en la gafia, papá, ¿qué te pasa? Pero a la mujer le cuesta un montón de nuevo como volver al... Depende. A mí me gusta la comunicación, ahí para mí es clave porque si por ahí yo me bajé, viste que a veces pasa que por ahí no se están hablando, entonces te bajás del entusiasmo y por ahí estaba cerca, saber si estaba... O sea, sé que no es tan lineal, ¿se entiende lo que voy? Me termina a mí porque sé que cuando está cerca y si no lo logra, ya la mujer no tiene retorno. Sí, ya perdiste. Vamos con otro audio más. Bueno chicos, ¿cómo va? Los amo. A mí no ha vuelto un pibe, después de terminar, después de coger, me dio un cuadernito y me pidió que escriba cuánto puntaje le daba en cada cosa. ¿Qué? Quería que lo califique el flaco. No. ¿Qué? Ah, un ego, el chabón. Ah, no, rarísimo. ¿Cuánto puntaje le dan en cada cosa? El porno. ¿Cuánto puntaje le dan en cada cosa? ¿Cuándo concha? Bueno, chupás el concho y te sacaste un cuatro, la verdad ya has arrancado bien, pero de repente no sé qué hiciste ahí. Raro. No, y aparte, como está muy expuesto, quedás expuestísimo. Pero el flaco lo quería saber porque capaz flasheaba que no era bueno en determinadas cosas. No, para mí al revés. Para mí se sintió que tenía, que era muy bueno en todo. Si no, no te expones a decir, che, te pongo un tres. Vos decís que él ya siente como yo estoy muy bueno en esto. Yo entiendo que quieras mejorar, pone, si vos vas a bancar al chabón. Eso se hace cuando estás en pareja con alguien y vas hablando. La primera persona que ves a alguien le das un formulario como si fuera una cosa del index. Pero pará, ahora esto me lleva a un lugar. Creo que todos pensamos que cogemos bien o hay alguien que piensa que coge mal. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Personalmente, desde la próxima... ¿Alguien dice yo cojo mal? Yo me hago cargo con mi deficiencia, recontro. No, dale, creo. Me pongo la gamba, me canso un poco. No pensás que coges mal. No mal, pero no pongo eso hoy. Pará, ojo, yo creo que puede haber gente que puede ser objetivo y decir, no soy tan bueno haciendo eso, por ahí soy mejor. pero es real que alguien coge mal o es que por ahí justo con esa persona no macheás o porque tiene que ver mucho también de la química. No hay cosas que se pueden hacer bien y mal también, amigos. Si alguien no sabe hacer algo, lo hace mal. Bueno, pero... Mirá, acá en el chat dice yo soy malísima. Claro. Pero ¿para quién? Capaz que está con alguien y piensa que es buenísima, ¿entendés? No sé. ¿Entienden a lo que voy? Sí, entiendo. No, bueno, pero si vas a hacer el amor y todo, si vos sos la persona que estás enamorada, no, no, ser el amor. Digo, o sea, coger, boludo, es muy personal también. Sí, sí, es muy personal. A lo que a alguien no le puede gustar, al otro sí decís. Exacto. Entonces, ¿hay alguien que coja mal? Bueno, acá dice que sí. Acá mucha gente dice que sí. O simplemente hay gente que coge diferente, ¿no? Mejor o peor. No, para mí, ¿sabés? Obvio que hay cosas que le gustan a una persona que por ahí no le gustan a la otra, pero vos podés ser objetivo y decir, soy bueno haciendo esto. ¿Vos para vos coge bien? Sí. ¿Podrías llenar un formulario tuyo? No, bueno, no sé. ¿Por qué? Pero siento que tengo aguante, siento que... Me encanta. Siento que tengo aguante, le pongo huevo. Siento que fue un buen partido. La pelota estuvo difícil. Y lo trajimos, movimos bien la bola. ¿Vos, Neito? No, no me considero un semental, como se dice. No, no, quiero que aprendí cosas porque tengo 30 años, lógicas. Porque coges más que... Es porque hace un acto que hago bastante seguido porque no tengo muchos prejuicios, me gusta que tengo bastantes morbos, entonces por ahí puedo sorprender por ahí. Pero después no es que digo, che, me cogió Greito y me pego una cogida bárbara. No, ni me pego. Pero pará, no es eso. Eso se queda en ella. Vos pensás que lo haces bien. Oso. Sí. No, no sé, no, no, no. No, viste porque... Normal sería la respuesta. En el sexo también puede ser básico, digo, coger normal, básico, el típico misionero, o también... Innovar. Sí, innovar, probar cosas, decir, che, esto así todo el tiempo me aburre, probemos cosas nuevas, probemos en otros lugares, como en eso también. Estamos de acuerdo que el starter pack de la cubierta por primera vez, yo todavía pensé esto, es medio siempre la misma el starter pack de la primera vez dos personas que no se tienen confianza, que es arriba o abajo, cualquiera de las dos, en cuatro y después va la otra que no hiciste las dos. Siento que es el starter pack. Pará, pará, ¿cómo, cómo? Lo primero que sucede siempre siento que es eso, quizás soy yo y tengo que cambiar el menú. ¿El misionero o ella arriba? O ella arriba, no importa, el cuatro y después va la que no hayan hecho las otras dos. ¿El misionero o arriba? Después podemos hacer otra cosa, sí. Ok. Yo, cucharita, ¿no? Sí, por eso, pero siento que vienen después. Siento que vienen después. No te gusta, no soy tan fan. Mirá. Con la gambita arriba. Sí, se puso en el podcast el robo de hoy. ¿Qué? ¿Por qué hace concha la imagen que se tiene en la cámara? Sí, el aplauso está. Justo se fue Fran otra vez. Ay, qué paja. Pobre Fran, se está perdiendo todo el tiempo. Ya vino más producida. Sí. Fuerte el aplauso para Carla, tu astróloga. Siento que metió más gimnasio que la otra vez. Ah, tiene un season tattoo nuevo. Checa. Ay, se te cayó el... Qué sexy que es un poco. A ver, ¿Qué? Un poco me impactante. Bueno, que dejemos algo de look, porque hay 15.000 personas que se perdieron de esto. Necesitamos cortarte un look, ¿Qué? 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 Nada, contanos qué te pusiste. Ah, claro, el look. Tiene un agujero. Ah, mira el bolsillo. Sí, se me enganchó en el talp. ¿En el qué? En el micro que vengo para acá, en el talp. Nada, traje un vestido rosa que me lo regaló mi tía Carmen para mi cumple 15. Ah, bien. ¿Y usás por ocasiones especiales? No, lo uso casi siempre, pero no tengo mucha ropa. ¿Ese tatuaje es nuevo? No, el otro día no me lo vieron, pero lo tengo desde los 13. Simboliza todo lo que es... ¿Qué? No, las plantas, porque es una flor. Es una flor. Bueno. Sentate. Ay, Espero, trajiste mi signo para hoy. mira que se está enamorado de Griego. ¿Te viene muy raro? Mira que se le quiere. Se dice que viene de blanco. Mira que se le quiere. 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 Sentate un poco a corazón. ¿Qué haces, Carla? Bueno, no voy a subir más nada. Linda, linda historia. Y bueno, vos la subís para que pique y pico. ¿Cómo andan, amores? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Carlita? Me incómodo. Bien, bien. ¿Tú un problema con el pelo? Fui a la pelu antes de venir. No, me llegué. Se robaron un poco, ¿no? ¿Cómo? Digo, en la pelu. Sí, me corta el pelo mi primo, mi primo Carlos. Tu primo Carlos, que no está un poco... Él es jardinero. Ah, con razón. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Carla. Bueno, contame un poco, fue tu primer programa de la semana pasada, para los que no lo vieron. Ay, Carla, nos dijo, nos habló de los signos. ¿Cómo fue la repercusión en tu ambiente, en tu barrio, de dónde sos? Tremendo. Yo soy de Villaluro. Ok. El fondo, fondo de Villaluro. Sí. Y no, re bien, la verdad, los chicos del barrio, re bien. Siempre me tiran piedras y el otro día no. Ah, mirá. Después venía acá. Sí. No, re bien, la verdad que re bien, la gente me re reconoció. No, me quedé. Me quedaron unos pastizales. Sí, que cuando te cortás el pelo, dice que te quedan pelitos. Sí. Por eso está bueno ducharse. Sí, pasa que me quedé sin agua. Estás grosa de, sí. Estás muy bien de bíceps. Estás como muy bien de bíceps. Gracias. No, re bien, la verdad, los chicos del barrio me recibieron re bien, sí. Sí, les mandan un saludo a todos y bueno, lamentablemente hoy no pude ver a los chicos, nadie dice nada. Sí, claro, vos sos muy fan del USU. Sí, Te los perdiste, otra vez también te los perdiste. Sí, me había puesto este vestido por Nico. Por Nico, ah. Bueno, le podés mandar una foto después. Sí, le mando siempre fotos. Igual él ve toda la programación, así que te va a estar viendo. ¿Querés mirarlo a la cámara? Ah, ¿estás ahora desde España mirando? Claro, sí, yo creo que sí. ¿Cabesito le tirás? ¿Qué hora es en España ahora? Así te levantás a alguien. Te amo, ¿tú qué le dices? Te amo, le dices, te amo. No, no está en el estilo de Nico. A Nico le gustan más las rubias. Pero me puedo que me la... Me puedo teñir. bueno. Escuchame, Carla. Bueno, ¿y cómo anda el mundo de la astrología? Ay, bien, está todo muy, muy movilizado últimamente. ¿Por qué? Bueno, y los astros, los astros estuvieron haciendo sus cositas, sus quehaceres. ¿Vos qué sabés más de este tema? Eclipse. Eclipse, Saturno. Luna llena viene. Sí, obvio. Y ni hablar que ayer fue mi cumple, entonces también hay algunas cosas que se movían. Ayer fue mi cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños, cumplí si 19 añitos. ¿19 añitos? ¿Puedes mencionar la velita? Sí. Una de que 10... Dos que decían 19. Una de un 1 y una de un 9, que simbolizan el 19. Uh, qué pescindro. El 19 es un buen número. Habla de la astrología el 19. ¿En serio? Sí, el 19 es la luna en la quiniela. Ok. Ajá. ¿Sabés algún número más de la quiniela? Sí. El padre borracho, el 34. Y después tenés el perro fallecido, que es el 52. Mirá. Sí. Acá me dicen en el chat, mis vidas, Villaluro es un buen barrio, nada que ver, agarran un mapa. Yo no creo que vos se has criticado a Villaluro. No. Yo vivo en el fondo Villaluro, dije, como para que me ubiquen. Claro, para que sepan... Se llama así la calle. Ok. El fondo. El fondo Villaluro, sí. Vivo en el fondo al 1514. Mamá dice que no tengo que decir la ubicación en un lugar con mucha gente porque me pueden venir a robar. No, no lo tenés que decir. claro. Pero no creo que me pueden robar nada, así que... Claro, no lo tenés mucho vos. Tengo lo necesario. Lo necesario, lo justo. Lo justo. Escuchame, ¿nos trajiste signitos? Trajimos los otros signos que habíamos dejado pendientes. Sí, la gente estaba acá diciendo, che, quiero mis signos. Muchos están pidiendo. Manu, ¿te puedo pedir un mate? Sí, pasámosle. Trajimos, trajimos, trajimos los signos que adeguamos, nos quedamos sin stock la semana pasada. Hoy trajimos los que faltaban, los otros seis. Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio y Acuario. Muy bien. Pisis ya la semana pasada, Negrita. No, no lo dijiste Pisis. Bueno, Pisis que no... Se está robando, Carlita. Es el mío. Los piscianos que se coman un buen vergalo. Chicos, le va a poner birra al mate. ¿Se está abriendo la birrita? Sí, Carla. No. ¿Vos crees que yo te rompa la cara? ¿Qué tomas? ¿Birra con mate? ¿Vos le estás poniendo cerveza? Le cagó el mate literal, aparte. ¿Estás poniendo cerveza a mi mate? Se está bien curado, zapa. Es para... ¿Vos crees que yo te destruyo, Carla? ¿Vos crees que yo te destruya? Yo te voy a comentar algo en este programa, Carlita. Si te vas a meter y vas a volver a la gente, andá conmigo y con Franzo mejor. ¿Vos crees que yo te destruya, Carlita? No, nunca lo probaste, así que llamate al silencio. Eso es de calabaza. O sea, se queda impregnado. Yo ya vi que me mirabas con tu vista altanera por arriba de tu hombro porque sé más de astrología que vos. Así que llamate al silencio. Llamate al silencio. ¿Eh? Dale. ¿Sacó? Claro. Y se va a tomar más porque me cago encima. Ahora te lo tomás. Ahora te lo tomás y le sacás la cerveza a ese mate increíble que tengo. ¿Te dejó el porongo con olor a cerveza? Sí, sí. Tomá tu muestra. Tomátelo ahora. Tomálo, Carl, ahora. Tomálo. Tomálo. ¡Qué horrible! ¡Ay! ¡No! Bien, las gárgaras hacen bien. ¡Guau! Es una locura. Es como cerveza artesanal con yuyos. Anda a limpiarlo. No, vas a tardar un montón. Volvé, no rompá los huevos con el mate. ¡Qué pesada! ¡Uy, me olvides qué tiene con esa raca. Bueno, trajimos los signos que faltaban. Pisis, los debo chicas y chicos de pisianos. ¡Ay, yo sé de pisis! Sí, el otro día leí yo de pisis. No, Gemini leíste. Ah, bueno, capaz traje pisis. Es una chanta. Se está tomando la birra, pa' eso. No, no traje. Bueno, vamos con Libra, ¿les parece? ¿Me ponés una música, Torito? ¡Torito! Es muy poco, en serio esto, ¿eh? ¿Y cuándo? Ella tiene tanta confianza. Vos que sabemos, yo no sé del mundo de la astrología. Es una ladri. ¿Usted puede ver como una falta de respeto? Es una falta de respeto total, total. Yo te voy a buscarla. A mí me gusta. Sí. Es falta de respeto total. ¿Comenzamos, chicos? Porque estamos cortos de tiempo. Volvimos. Estamos cortos de tiempo otra vez. No, no, no estamos cortos, faltan 15 minutos. Sí, pero vamos a hacerlo breve porque estamos medio cortitos de tiempo. Ah, mira. Me parece que ¿Vos no están cortitos de guión? No. No. Yo traje lo que la gente en casa precisa saber sobre la astrología. Ok. Atentos porque Mercurio y Saturno hoy están más retrogrados que nunca, ¿eh? Así que, atentos en casa para la gente. Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Antes de que arranques. Está bien. Ah, entró Pisces. Entró Pisces. Antes de que arranques. Sí. Manu, ¿cómo estamos con la nueva compañera? Porque yo necesito que vos banques. Yo no puedo creer lo que hizo con mi mate. Está bien, pero a Belinky lo bancás. Sí, a muerte. A muerte. Perfecto. Cuando viene Dami Nakachi también. También, me cae a bárbaro. A Fran Gómez cuando viene también. Sí, me cae a bárbaro. Fíjate, yo no te quiero mejenar quilombo. La única columnista mujer. Tienes problemas. Pero tráeme otra y poné mi... Vos sos una yegua, eso que es. Vos sos una yegua porque está enojada. ¿Vos qué signo sos? Yo soy Géminis. Así te va. ¿Vos de qué signo sos? Cortada en la ser, Géminis. Yo soy Scorpio. Pasional. Muy pasional y sexual. Pero a mí Géminis siempre me cayó para la mierda. ¿Sabés por qué te digo? Acá dicen que en la fumada peleas contra Carla, pero Carla te reivindas. Es una buena pelea, ¿eh? Carla y Carla... Tienen los nudillos, miren los nudillos de Carla. Pero bueno, tengo... Tengo... Tiene mano de Alba a favor. Bueno, vamos con... Vamos con... Sí, vamos a arrancar porque estamos cortos de tiempo. Vamos con Libra primero. Traje los tips porque podría desarrollarlo. De hecho, ayer busqué en el chat JPG ese. JPG. Información. Pero me puse más a investigar sobre los astros. Agarré el telescopio que tengo en casa, miré a los astros y las lunas y el cielo un poco y escribí lo que es a continuación para que entiendan en casa cómo encarar este fin de semana, después de un fin de semana largo como el fue el anterior. Obvio. Pará. Vas a la vieja escuela. Te parece fantástico. Pará. Es en serio. Astrología. Sí. Que agarró el telescopio. ¿Se puso a dar los astros? Es una vieja escuela. Me gustaría saber cuándo es luna llena, tanto que sabés tanto. Luna llena... Estamos... A ver el dólar. Me llevo una. ¿El dólar? Pido una la mía. En cinco días. No, es mañana. Y sí, en cinco días en Australia, nena. Acá... Nosotros en Astrología arrancamos desde Australia, que es el... Son 12 horas más Australia. 12. O sea, un día después. 24 horas. Claro, sí. Pero la luna ya reflecta distinto, ¿sabés? Por las mareas y por la luna. Entonces, llamate el silencio. Yegua. ¿Sabés cómo te empezaste a decir a vos? La yegua vial, le tienes que empezar a decir. No, la... Y el mate, la semana que viene le voy a poner una petaca de whisky. Sí. Escuchame, yo te acuerdo con el colomnista que viene... Me parece una falta de respeto. ¿Cuántos colectivos te tomaste? Cuatro colectivos y hice tres líneas de subtítulos. Me parece una falta de respeto total que le diga a la gente que mañana no va a llegar. Pero el silencio llegaba mucho más rápido. Sí, pero me equivoqué y fui para el otro lado. Cortaste la C con la H y después la D. Sí, fui a Banfi, la Nuz Loma de Zamora y de ahí me acordé que era para el otro lado. ¿Se tomó la costera? Me tomé la... Claro, no, el tal me tomé. Y ahí hice Loma de Zamora, hice dedo en Autopista de Buenos Aires de La Plata, llegué hasta, creo que 9 de julio, sí, 9 de julio, ahí hice conexión línea D, B, A, volví para atrás, me comí un pancho en un puesto ahí que había y vine para acá. ¿A qué hora saliste? La viajada, Carla. 10 de la mañana. Igual yo chocha porque me puse mis Auris Luzu y listo. ¿vos libraste auriculares a hacer uno de Spotify? Sí, sí, yo fui. Muy bien. Bueno, vamos con el primero. Y estuve a esto ir a España. ¿En serio? Con nadie dice nada, sí. ¿Qué pasó? No, no pude porque se dieron cuenta que me había colado en el check-in. No, pero no te podés colar en el aeropuerto. Fui a Seiza, me tomé 5 colectivos y 3 subtes y llegué a Seiza y me quise ir con los chicos nadie dice nada porque yo... Sí, esa más. Fana. Y... nada, no pude, se dieron cuenta que no tenía ni pasaporte y que soy casi menor para viajar a otro país. Claro, sí, ok, perfecto. ¿Vamos con Libra? Por favor. Estamos cortos de tiempo. Libra, para todos los librenses y librezas. Trabajo, andá a laburar vaga de mierda, no naciste hija de Rockefeller. Lindo. Salud, te vas a morir en breve. Ah, una copada. Dinero, todo a que gana Boca al fin de Haceme Caso. No, clásico. Deportes, Atlanta empatará con Saga Chip. Ah, no, esa es una apuesta deportiva. Se me trapa, perdón. Ah, ya la deriva. Eso es Libra. Eso es Libra. Atentos, los de Libra y las de Libro porque va a haber luna llena mañana. Mañana va a haber luna llena entonces... Ahora dice que mañana va a haber luna llena, ¿no? Ojo al piojo. So, so, porque puede ser bastante peligroso. Eso, tengan cuidado. Vamos con Scorpio, mi signo. Scorpio, trabajo, no me quedó nada. ¿Eh? Amor, me vas a matar, no te enojes, no sabía que era tu ex. Ah, esto va a pasar mucho para las escorpianas y escorpianos. Se culian a los ex. Sí, tengan cuidado y no, traten de no estar con las novias de sus amigos porque pueden tener grandes problemas. Yo tuve un problema grande con Juana y no estuvo bueno. Entonces, Scorpio en casa, Pará, discúlpame, ¿vos estuviste con el novio de tu amiga? Creo que le puedo decir a la yegua que está enfrente mío que no voy a contestar esa pregunta. Sí, sí, estuve con el novio de mi amiga. ¿Tú viste? ¿Se te pudrió con Juana? Sí, se me pudrió con Juana. Feo se me pudrió. ¿Te comiste al novio? ¿Qué pasa? ¿Qué te hizo Juana? No, me lo culié al novio. Bueno, sí, quise decir lo mismo pero un poco más sutil. A veces a eso tiene la data de que no hay que hacer eso. Sí, igual no me gustó mucho estar con el novio. ¿Por qué? Porque antes de tener sexo todo el tiempo me decía cómo te voy a acabar y no me gusta mucho a mí eso. ¿Te gusta más sutil? Sí, a mí me gusta más. Dos cosas, o tener sexo con penetración o que ese tipo dormirme en la mano y practicarle sexo oral y manual a la otra persona. Y luego parece que hubieras visto el programa de hoy. Ahí está la línea B. Muy bien, claro, estaba chumeando en el celo, muy bien. Bueno, Carlita, ¿qué más tenemos? Está buena, me voy a ver. Está rica. Está caliente. Carlita, acá me preguntan, ¿cuánto levantás de pecho plano? ¿De pecho plano? De pecho plano estoy levantando 90. 90. ¿Estás bien? Una bestialidad. Sí, sí. ¿Cuántas repes? ¿Eh? ¿Cuántas repes? Y entre 8 o 10. Dije, estaba firme bien. Sí, con ayuda y con barra olímpica a veces. O si no, con palo de escoba. Sagitario, chicas de Sagitario, ¿hay alguien de Sagitario acá? No. Ah, bueno, qué mal. Piscis. Bueno, atentos porque está todo muy relacionado ya que estamos con una depresión en Saturno al trabajo en Sagitario, ¿bien? Claro. Para las chicas y los chicos de Sagitario, amor, por ejemplo, tu jefe te está mirando con otros ojos. Atenti. Atenti. Lo decí como algo bueno. Trabajo. De verdad, fíjate que onda tu jefe, capaz se viene un ascenso. Ah, creo que no es un lindo mensaje, pero está bien. Salud. Será buena, capaz te agarra un toque de tos por el cambio climático. Cortito. Atenti a ese cambio climático que así se hizo una pandemia mundial. Pero vos decís que por ser de tal signo tenés más chance de que te agarre tos. Obvio, creo. Está todo estudiado matemáticamente. Yo no creo mucho en todo este mundo, le debo decir. Tenés que agarrar el telescopio y fijarte las respuestas que te dan en el mundo. Las estrellas. ¿Vos viste en el telescopio que gente va a tener tos? No, eso lo busqué en internet, pero porque había una ola de gripe ahora por el cambio de clima. Y yo dije, bueno, Sagitario debe tener un montón de gente Sagitario gripe, entonces. Listo, bien metido. Dos más dos, cinco. Vamos con otro más. Dinero. No se me ocurrió un joraca. Compré en dólares, siempre funciona. Siempre funciona bien. Vamos con Capricornio. Sí. ¿Hay alguien de la Capricornio? No. No hay nadie. Bueno, Pisis. Sí. Sí, lo acabo de inventar. Pisis hay como tres. Amor, te reencontrarás con un primo lejano en el cumple de la abuela. Anda linda al cumple de la abuela que ese primo lejano te estará viendo. Bien. Bien. Mi abuela se murió igual, no tengo. Ahí va salud. Salud, ¿qué problema si no tenés abuela? Y después no completé más. Basta para mí, basta para todos. Muy bien, vino... ¿Me gustó? Sí. ¿Hacemos la suma de puntos? ¿Qué? ¿De qué? Suma de puntos. Sí, la suma de puntos. Abuela, saqué 15 porque nadie la tenía. Yo, yo la tenía. Ah, tenías 5 cada uno. Amor, tu jefe está mirando con otros ojos. Yo la tenía. Ah, tenía 5, la concha de madre. Trabajo, no me quedó nada. No, vengo la guardia. 15 para mí. 15 para vos. ¿Qué? Llegué. Llegué. Te voy a tirar, mira, te voy a tirar, sí, así. Un segundito, ¿cómo estás vos antes que te vayas? De tu vida personal, contanos un poquito. Bien, ahora estoy haciendo un curso de pintura y estoy haciendo educación física, estudiando, una carrera. Una carrera. De educación física. Sí, porque la astrología no me está dando mucha comida. ¿Vos cobrás las consultas por online? Yo cobro las consultas por adelantado y después veo si pinta hacerlas o no. Creo que es una estafa eso. Estás robando. No, a ver, ¿qué es una estafa hoy en día? Nada, o sí, o todo, depende, es muy abstracta la pregunta que se creó. Yo creo que si vos vendés algo y después no lo das, creo que ese es el concepto exacto de una estafa. Estamos cortos de tiempo, así que si les parece les doy un último consejito. a ver el último consejo. Estamos cortos de tiempo, ¿no? ¿Cómo dijiste? Estamos cortos de tiempo, digo. Estamos cortos de tiempo. No me mires con esa mirada altanera, nena, porque yo tengo mucha, mucha mosquita muerta en este lomo. Yo también. Yo no te quiero, yo no quiero me tratamos mal. Yo no te quiero tocar lo que te duele, pero yo hoy a la mañana, bueno, seguimos con Carlita, vi y no te quería regalar. Que no estuvo bueno, pero podría haber unido con vos. Me tuve que tomar como 15 micros y 5 colectivos. Carlita ha empezado a seguir a... Fede. Mira, Carlita, esos pelos que te cortó tu tío, el jardinero, el carnicero, porque te degolló la cabeza, te los voy a terminar de cortar yo. Así. Me vendría bien igual. Pero a hechazos. Un retoque me vendría bien igual. No, pero te está amenazando, ¿eh? ¿Qué te pasa? Bueno, Carlita, un último consejito para todos los signos como vos, que es raro, porque es muy genérico. Sí. Nada, recuerden que todas las comidas tienen agrotóxicos, entonces, nada, podemos terminar muriendo de una infección o de algo de mala salud. Entonces, intentemos capaz no comer mucho. Es una chorra. Ayuno de 15 horas y nada, eso, la mejor. Perfecto. Bueno, Carlita, sobre la adopción de animales. Siempre decimos, nosotros en nuestra consultoría decimos, animales no, los animales son amigos, no comida. Bueno, ahí me caes bien. Ahí te caes bien. ¿Hay algún suplemento que estés tomando? Sí, estoy tomando prote, creatina y me estoy inyectando insulina. ¿Te vas a morir si te caes un inyecto? ¿Tienes diabetes? Tengo un problema de diabetes. Grande. ¿Un consejo de turismo si alguien está pasando en viajar? No, creo, imagínate, yo me tomo 15 colectivos para venir al uso, así que... Ahí estoy grabado. Viajar estoy... ¿Me paga? Sí, no, está bueno en la línea, a veces tienen pantalla si pueden ver alguna peli o algo. Muy bien. Pero viajar, viajar así, como se dice, viajar nada. ¿Por qué? La semana que viene, si Dios quiere y... ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? La semana que viene vamos a hacer un... Bueno, hay que ver, tengo que hablarlo con la producción porque... Sería bueno que lo estudies. Mira, nena, yo como no voy a dirigirte la palabra. Habla directo acá si querés. Sí, chicos, eh... Mira, yo soy parte de este programa. Yo conduzco este programa con mis compañeros. No, es mucho eso. It's to my hand. La semana que viene vamos a traer algunas cosas. Capaz hacemos algo medio ya físico, astrológico. Ok, físico, astrológico. Sí. Vamos, capaz traer el telescopio. ¿Alguna meditación guiada? ¿Alguna meditación guiada? Me gustaría. ¿Te gustó? Hoy estuviste un poco de ladri de papeles. Sí, pasa que me cambié la tarea del perro. Te cambié la tarea del perro. Muy bien. La típica. Muy bien. bueno, gracias Carlita. No, de nada. Ahora se viene Martivenza, ¿la conocés? ¿Sos fanático de ella? Sí, soy fanático de Martivenza. ¿Sabés quién entra ahora? Sí, ¿verdad? Soy fanático de Martivenza y soy fanático. ¿Querés conocer a Martivenza? Soy fanático. ¿Para qué querés conocer a Martivenza? De Connie Pereira. ¿De Connie? ¿De Connie? La productora. ¿De la productora? Acá es productora, es otra productora. Pero la productora es lo mismo. No, pará, la vio, la vio Martivenza. La vio Martivenza. la vio Martivenza. Se fue nerviosa. Dios. ¿La vio ella? Martivenza. Pero vení a poco Martivenza, porque la vas a asustar. Es mea ladrí, Sabelo. Mea ladrí. Mea ladrí. Martivenza, no la mire mucho, porque Carla, tu astróloga, bueno, no es que es tu astróloga, es que sí, es una astróloga. No, vino de Luli. Vino, vino, sí, sí. No, están las dos. Bueno, es fanática del uso, de YouTube en general, es astróloga, está viniendo a ser bastante. No es tierna. No es tan tierna igual, eh. No, no es tan tierna con los compañeros. Parece tierna. Hace cinco segundos me estaba amenazando. Es fanática de Martuli. Pará, pará de a poco, porque no quiero que sea mucho en serio. Carlita, le... Uy, le saca como dos cabezas. ¿tenemos una birome? ¿Qué querés que te firme? Es enorme, Mi nombre. O acá, acá en el otro tubo. Ah, muy bien. El firón está detrás. Sí, está detrás. Che, es muy grandota, Carla. Para. No, se quebró. Se quebró. Se quebró. Para Carly. Para ti me llamó. TKM. Mucho. Esto es indireble, va a salir después. Sale, ¿no? Te lo vas a tatuar, ahora te tatuás arriba. sí. Para Carly. Pará, ¿le querés decir algo de su signo, a Marti y Carla? Pará. No me lo veo. Escuchame. Igual nunca te puso Marti, o sea, podés ser cualquiera. No me pusiste tu nombre. Te dicen Carly, espero que sí. Sí, sí, me dicen Carly. a partir de ahora le dicen Carly. Si no, a partir de ahora, escuchame, ¿qué es lo que más te gusta de Marti Benza? Todo. Yo, yo de ella, mirá, veía, cuando hacía los vivos en los sábados, las veía, manejando en la auto. Vivo en YouTube, todos. Todos. Qatar. Todos. Me lo vi por ella. ¿Ah, viste el mundial por ella? Si no, no hubieras visto el mundial. Ay, No, porque yo no soy argentina. Yo no soy argentina, ¿no? No te sos, Carla. Hablas re bien como argentina. A ver, es como confuso dónde nací yo. Algunos dicen que nací en Uruguay, otros dicen que nací en Costa Rica, porque un poco tengo el acento. ¿Por qué algunos? ¿Quiénes son? Y mucha gente dice que soy de Bolivia. Entonces, como que yo me gusta creer que soy del planeta Tierra. Ah, lindo. Carla del planeta Tierra. Saliste como de la tierra. Vino Luli. ¿Quién? La papa. No, Luli. Luli. No, no sabe si quiere venir. Yo a ustedes la fui a ver al teatro. ¿No es para hacer un pico de tres? Sí. Carly, para. Pero creo que me voy muy cancelado, así que no. Escuchame, Carly, te hago una pregunta, Carly, ¿no querés darle un abrazo a Marti? Sí. Sí, ¿no? Cuidado. Sí, pobre, es obvio. ¿Puedes? Sí, bueno, sí. Tiene que ser. Sí, sí. Ahí va. Una música. ¡Uh! Uy, pará. Fanático de Marti Benza, ¿eh? ¡Uy! Guarda, ahora lo aprendí mucho. ¡La recharon! ¡Ya lo aprendí mucho! ¡A verá! ¡Uy, mirá que le entró! ¡Mirá que le entró! ¡No! no te lo tiene muy bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, ojo! ¡No te lo sale! Tenemos una fanática. Les pido de aplausos por este encuentro. ¡Están con las dos! ¡Aplausos! ¡Cumple 15! ¡Cumple 15! Ponete en el medio, Carly. Abrazate con las dos. ¡Boluda! ¡Qué lindo peinado! No, está un poco pacoso el pelo. ¡Inconveniente! Que yo el otro día que fueron a Starbucks, no me acuerdo aquel, yo fui a Starbucks, me tomé tres colectivos y dos subtes para llegar, pero bueno, no era obvio, no era un Starbucks porque ustedes tuvieron 15 minutos y yo tuve como tres horas para llegar, pero cuando fui, entré en la basura de Starbucks y busqué el vaso que usaron ustedes y decía Luli y Marty y me los llevé para mi casa. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué tierno! ¡Más tierno! ¡Se recorrió todo! ¡Me encanta! No esperábamos. ¿Te emocionaste? Fue un churro. Un abrazo de grupo, che. A mis dos perros le puse su nombre. ¡Ah, Marty y Luli! ¡Qué lindo! ¡Qué tierno! Gracias por estos momentos. Yo sé que Marty quiere un abrazo de los tres. Sí, el otro. No me fue suficiente con el primero. Sí, todo bien. Yo después te lo paso. Vení al medio, vení al medio. Ahora, voy a hacer ¿puedo hacer captura de pantalla? Le está explotando el vestido a Carly. Sí, sí. Ya tú. No alcance con el vestido. Este fue mi vestido de 15. Se lo regalaron a los 15. Pasaron como hace un baño. Ahí estamos. ¿Cinco nomás? ¿Está la de pantalla o no? Sí, sí, sí. Ya, tengo yo. Sacale, creo que vale. Estamos peleados. Ah, está compartiendo. Está temblando, está temblando, ¿eh? No, no. Tío, ¿está? Ya está, a poquito. Mira el brazo. Tiene el pelo en Narnia, Carla, ¿eh? ¿Está para quedarte en el programa de Marti, Carla? Un ratito. Antes que termine este paso hermoso, ¿querés decirle que ella es astróloga? ¿Le quiere montar algo de su signo? Sabe todo. Ah, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo está Pisces? Ella es de Pisces, yo sé de Virgo. Muy Pisces. Pisces. Virgo, Pisces. Uy, bueno. Bueno, eh, capaz la semana que viene. Capaz la semana que viene. No dejes así, quiero saber. A ver, bueno. No hay algo, no hay algo. A ver. Son opuestos complementarios. Son opuestos complementarios. Ah, va, mirá. Partamos de ahí. Tengan cuidado con el tema de las apuestas deportivas y también matutinas, ¿no? Lo dijimos la semana pasada un poco. No quiero esplayarme porque ya estamos pisando su programa, pero tengan mucho cuidado con eso y guarda, guarda con los cuchillos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. A Marti, si le puede decir a modo de oráculo que va a pasar de Tertulia, acaba de arrancar, es un éxito total. ¿Qué le viene a estar de Tertulia este año? Dale, Carly. Bueno, va a haber algo extraño en julio. No. En julio va a haber algo extraño. No es feo. Muy supersticiosa, me la creo. Marti, no le creas tanto, pero me da chanta. No es feo, extraño. Hay madera sin patas por acá. Y van a terminar en noviembre y en diciembre, no, en diciembre, ahí me llegó. En diciembre van a estar haciendo entrevista acá con el nuevo presidente de la nación. Santi Maratea. Está de Tertulia, que va a ser presidente argentina. Bueno, eh... Che, pará, pará. Las tenemos que invitar a la pelea, que peleen entre ellas. Que las dos hacen boxeo. Dijimos. Entre nosotras. Sí, vos haces boxeo. Sí, nos matamos, eh. Es divertido porque las dos hacen boxeo. Yo tengo una lumbar que ahora igual que yo ya avisé, no puedo todavía, estoy. Yo ya la mañana fui a entrenar, boxeo. Tengo el bracito. Tengo el bracito. Está entrenado. Ay, bien, creo que estoy mejor. Me tomé el Tregue Torolac. Estoy a bunda morir. Bueno, yo creo que... Yo la vi guanteando a Luli. Pura más fea. Muy bien. Carlita, por ahí podés venir si te portás bien. No es seguro que... Y no, Carlita contra Luli puede ser. No, no, yo nunca le pegaría nada a Luli. Yo no, yo a Luli no. A Luli la amo. ¡Qué bien! Gracias, Carlita. Qué bien, señora. ¿Tienes todo lo has escrito? No me puedo mozgar porque me rompe el vestido. ¿Verdad? Se te rompe el vestido. La amo, digo yo a ella. Yo ya la amo. La amo. Uy. Desequilibrada, total. Bueno, ¿nos vamos? Vamos. Esto fue Red Flag. Lo dejamos contar de Tertulia y la van a romper todas. ¿Qué es la Tertulia de la fecha? TikTok. TikTok. ¡Ah! Lo que le está cagando la cabeza a Franzo. Toda la noche. ¿Ves? La teoría conspirativa de Peter Pan. No, no, dejame de favor. No, en realidad es re diabólico y secuestra niños. No, no, no. Hay muchas más. Hay campanita ese. Basta, basta. No, déjalo ahí, Franzo. Mariano. No, no. Se viene tremendo capítulo de Tertulia que dicen con ellas. La rompen todas. Esto fue Red Flag. La pasamos muy bien. Nos divertimos muchísimo. Gracias por estar del otro lado. Gran programa. ¿Estás emocionada? No, sí, está emocionada. Están muy emocionados. No puedo más. No puedo más. Si también quedan en YouTube, después comenten abajo que lo estamos leyendo. Gracias por la vuelta. Los queremos un montón. Están pedo. 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 Te pasaste. Te pasaste. Bueno. Chau, los queremos. Gracias por estar. Chau, loquitos. Sí. Si llegaste hasta acá y te divertiste con Red Flag, te pido una cosita. Comentanos algo abajo. Dale like. Suscríbete a Luzu. Y allá. ¿Querés el siguiente video? Pero faltaba que yo diga lo de... Ahí tenés el... ¿Qué boludos son, chicos? Me caí del bocho. ¿Qué boludos son?